El olito está cobrado. En Mendizorroza ha ganado 1-0 el Deportivo Alavés al Betis. Tenía hoy el corazón partido nuestro compañero Roberto Gómez, que quería que ganaran los dos equipos porque es muy del Alavés y es muy del Betis también, pero ya le hemos explicado en la comida que hemos tenido hoy en Segovia, que nos hemos ido para eso, para explicárselo bien, que los dos no podían ganar. Davison ha marcado el único gol del partido que pone al Alavés décimo, segundo con 21 puntos y deja al Betis con 18 en la decimocuarta posición. Para mañana, a la una de la tarde en el Bolinón, partido importante para el Sporting, que está en esa zona de abajo y para el Villarreal, que está en la zona de arriba y quiere mantenerse ahí, Sporting Villarreal. A las 4 y cuarto el Atlético de Madrid juega en el Calderón contra uno de los equipos revelación de esta temporada, la Unión Deportiva Las Palmas. Que no veas si se está moviendo para reforzar el equipo en este mercado invernal. Pinta muy bien. Luego os contamos más de esto. A las 6 y media el Granada recibe a la Real Sociedad y a las 9 menos cuarto el Sevilla recibe al Málaga en otro derbi andaluz. Y mientras todo eso pasa aquí, en Japón, me imagino que a estas horas empezará a amanecer. Allí está el Real Madrid que, ya sabéis, aún le queda un día y unas cuantas horas para jugar esa final del Mundialito de Clubes el domingo a las 11 y media de la mañana. Tampoco es un madrugón excesivo para ser domingo. Es una buena hora para empezar a ver fútbol a las 11 y media de la mañana. Y además tendremos Radio Estadio y ya lo harán del tirón hasta el infinito y más allá. Bueno, hasta las 11 y media que empiece el transistor el domingo. Luego nos va a contar Fernando Burgos a ver si Pepe y Sergio Ramos se van poniendo a tono para jugar la final o si no llegan. Ah, en segunda división también tengo que contaros que ha habido un partido esta noche. El Reus 0, Elche 1. El Reus que se queda séptimo y el Elche que sube hasta la novena plaza para ponerse con 26 puntos. Además, fuera del fútbol, en baloncesto, hemos tenido un partido de Euroliga que se ha jugado hoy. El único con representación española este viernes. Ha perdido el Barça en Rusia contra el CSK, como casi todos los que pasan por allí. Ha palmado el Barça. 92-76. El equipo de Varchokas que se coloca con un balance de cinco victorias y siete derrotas en esta primera... Bueno, en esta gran liga de la Euroliga. Y ayer os contábamos la detención de Miguel Ángel Millán. Seguramente habréis escuchado hoy también el nombre en muchos informativos. Lo habréis leído en los periódicos. Es entrenador de atletas de élite ha acusado presuntamente de abusar sexualmente de varios de sus pupilos hace unos cuantos años. Ayer ya apuntaba aquí en el transistor con José Ramanu Marlaska, nuestro compañero de La Sexta y Donda Cero, que esta investigación no se iba a quedar allí. No tenía pinta de quedarse ahí y que seguiría su curso y que iríamos conociendo más datos. Y en eso estamos, en contar lo que vamos conociendo. Hola, Manu. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy, además, hemos leído que un subcampeón olímpico como Antonio Peñalver, fue subcampeón en Barcelona 92, ha declarado ante el juez para apoyar el testimonio de la víctima que denuncia Miguel Ángel Millán, ¿no? Sí, ayer apuntábamos con José Ramón ahí en el transistor que la investigación ahora se centraba precisamente en Murcia, en el origen de Millán como entrenador y donde se hizo grande él como entrenador y donde hizo muy grande a Antonio Peñalver, en Alhama, que era el pueblo del que son los dos. Digo que la investigación se centraba allí porque el joven que ha propiciado la detención, que propició la operación Decatrón, que es como le llamó la policía a esto, bueno, él era una denuncia de hace cuatro o cinco años, años 2011-2012, le acusaba a su entrenador de haber abusado de él durante prácticamente un año, de abusos sexuales continuados, y esa primera denuncia fue archivada en un principio, solo fue reabierta la denuncia cuando a través de los familiares, de la madre concretamente, de este joven, que ahora tiene 19 años, había recabado más testimonios y algunos de esos testimonios databan de 20, 30 años antes y databan de esa época precisamente en la que Millán entrenaba en Murcia y en la mente de todos estaba precisamente el de Catleta, el medallista olímpico en Barcelona, que había sido el pupilo favorito, digamos, de Millán, ¿no? Y bueno, yo creo que no ha sorprendido a los que conocíamos un poco el tema que haya sido él precisamente quien ha declarado contra el que fue su entrenador. Penalmente, procesalmente, no va a tener ninguna trascendencia porque son hechos que están prescritos ya, los abusos sexuales prescriben en un tiempo mucho, muy inferior a los 30 años que han pasado desde entonces, pero lógicamente el testimonio de Peñalver junto a otros testimonios más, no lo olvidemos, hay ya seis testimonios que apuntan a esas prácticas, a esos presuntos abusos sexuales, van a servir para construir el edificio de la acusación y para dar verosimilitud a las palabras de este joven que le ha denunciado ahora. Eso te iba a decir que aunque, bueno, es evidente que Peñalver ya no va a conseguir que a Millán se le juzgue por lo que a él le pasó hace ya muchos años, pero lo que consigues con esto es dar credibilidad al testimonio de la víctima de ahora que sí ha denunciado. Sí, sobre todo dar continuidad a unos actos que parece que llevaba cometiendo Millán desde 30 años atrás, según estos testimonios siempre, según la investigación policial y que al fin y al cabo no ha dejado. Sí que extrañaban el mundo del atletismo, conocedores del mundo del atletismo como el compañero Carlos Arribas del país, el que desveló la noticia, siempre se han sorprendido de esa salida tan precipitada que tuvo Millán de Murcia, de su tierra, del sitio donde se hizo entrenador, donde se hizo grande y en ese momento ya a todo el mundo le extrañó esa salida precipitada. Él primero fue a Extremadura y después recaló en Canarias donde estaba ahora, en Tenerife. Bueno, aquella salida fue precipitada, ahora nos hacemos una idea de por qué, porque hay más testimonios aparte del de Peñalver de atletas que entrenaron con el Murcia y jóvenes atletas que apuntan en la misma dirección, en la dirección en la que él era entrenador pero también habría cometido abuso sobre algunos de sus alumnos, algunos de sus púpilos. Manu Marlaska, compañero, te agradezco mucho estos minutos aquí en El Transistor. Un abrazo grande, muchas gracias. Gracias a vosotros por darme cabida. Un abrazo, hasta ahora. Hasta luego. Por cierto, hoy en Málaga la policía ha tenido también a un entrenador de fútbol, dicen que era bastante conocido en Málaga, a un entrenador de fútbol base también por presuntos abusos sexuales. Ha pasado ya disposición judicial, esto lo leíamos, todo esto lo leíamos hace nada cuando nos llegaban noticias de Inglaterra y nos parecía como muy ajeno y desgraciadamente ya podemos comprobar que no lo es tanto. Sin olvidarnos de lo que pasa porque se trata de arreglarlo y de no de contarlo y meter la basura debajo de la alfombra. Vamos a hablar de fútbol y de ese primer partido de la jornada 16 en primera división donde, como os decía, ha ganado el Alavés 1-0 al Betis en Mendizorroza. Roberto Bascoy, ¿queda alguien por allí pasando frío? Buenas noches. Hola, Aitor, muy buenas. Pues sí, todavía queda gente por aquí después de esa victoria del Deportivo Alavés, segunda victoria en casa con el tanto de Deiverson en el minuto 12 de la segunda parte y estamos con un futbolista que está haciendo un auténtico temporadón. Tiene recién 19 años, recién cumplidos y está siendo una de las revelaciones de esta liga. Teo Hernández, te escucha ahí, Aitor. Hola, muy buenas noches. Hola, Teo, muy buenas. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Oye, con las palizas que te pegas tú tienes que dormir muy bien. Dormir como un bebé del tirón nueve horas por lo menos. No te cuesta, ¿no? No, no, no. Hoy has terminado cansadita, que sí. ¿Eh? ¿Cansado hoy? Un poquito. Nos ha jodido. Y te han pegado también bastante, ¿no? Sí, un poquito. Te vas hasta dolorido. Lo que ha costado ganar por fin en casa y que solo habías ganado al Granada, creo. Sí, la verdad que ha sido un partido muy complicado pero la verdad que he estado muy contento con la victoria. Oye, hay una jugada que ha protestado el Betis mucho un posible penalti creo que era sobre Dani Ceballos. ¿A ti qué te ha parecido? Bueno, yo de campo me ha parecido que no era penalti y el árbitro no la ha pitado entonces para mí no es penalti. Ceballos en la tele después del partido ha dicho que es que no me acuerdo qué compañero del Alaves era el que estaba ahí en medio pero ha dicho que el compañero del Alaves le ha dicho en el vestuario que sí que era penalti pero que como el árbitro no lo ha visto pues oye, que palante. No sé, no sé. Yo de eso no me he enterado y la verdad que no lo sé. Oye, dime la verdad ¿estás intentando que te salga un gol casi casi a lo Maradona esta temporada? Sí, bueno estoy intentando de meter un gol en primera división. Pero te va lo de Maradona porque ya llevan unos cuantos partidos que la coges y te pones ahí a hacer un slalom de estos de que te vas de uno, de otro, de otro falta lo de culminar. No, sí bueno, yo lo hago porque me gusta y algún día entrará. Digo yo, ¿no? Fuerza de ganar le pones. Sí, sí, eso sí. Eso no te lo vamos a quitar. Oye, tres puntitos más la ves en una zona tranquila de la clasificación esto es una buena cosa, ¿no? Para irse ahora de vacaciones de Navidad, digo. Sí, la verdad que estamos muy contentos como la afición y el equipo. Estos tres puntos nos han dado la vida para estar ahí arriba y ahora lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y seguir creciendo para estar ahí arriba. Oye, quería hablar con él esta noche pero creo que se ha ido pronto o tenía algún compromiso o alguna cosa. Dave Berson es un tipo peculiar, ¿a que sí? Sí, la verdad que es un buen personaje. Que marca los goles del Alaveser, ¿verdad? Porque está marcando muchos goles pero tiene pinta de tío simpático pero es lo que llamamos un personaje, vaya. Sí, sí. Bueno, yo la verdad que me llevo muy bien con él. Es un buen compañero y él lo demuestra en el campo. Escúchalo. Lo del pelo que llevas así rubio a la parte central ¿es algo con él? Bueno, sí, él se lo ha hecho y me había dicho de hacerlo y yo se lo he hecho. Escúchalo, ¿qué pasa? Que a él se le ha ido ya y tú lo mantienes bien rubio, ¿eh? Sí, sí, sí. Él se lo tiene que hacer otra vez. ¿Lo vas a mantener o no? No, no, yo ya la semana que viene me lo quito. Ah, se acabó. Vale, vale. Te rapas al cero y se acabó. Claro, qué casualidad que coincida esto con las fechas navideñas que a lo mejor vienes acá y te ve tu madre así y te dice que llevas ahí. No, no, ya me lo ha dicho que me lo quite. ¿Os da vacaciones pelegrino ya o todavía no? No, todavía no. Todavía nos queda el siguiente partido de Copa y ya después tengo las navidades. Ah, es verdad, es verdad, que queda todavía la Copa de Rey. ¿Vienes a Madrid a pasarlas? No, yo me voy a Francia con la familia. Ah, Francia. ¿Pasas la navidad con Lucas en familia entonces, no? Sí, claro. ¿Está muy tocado Lucas o no? Lucas con el Atleti, digo. No, no, él sigue igual, está contento como está. Él a veces tiene minutos, a veces no. Él lo que hace es trabajar día a día y... Y como tú, y pelear para jugar, ¿no? Claro. Básicamente es eso. ¿Sigues llevando bien lo de los elogios que te llegan? Por ejemplo, ahora cuando decía Roberto aquí, tenemos a un jugador que está haciendo un temporadón. ¿Todo eso lo estás llevando bien o no? Sí, bueno, yo hago mi juego. Intento jugar bien para que la ficción y el equipo estén contentos y yo no me vengo arriba. Yo estoy siempre en una línea y lo que tengo que hacer es seguir trabajando y seguir creciendo. Eso es que... Pero hablas mucho con la familia y te dice eso... Tu entorno te dice eso, ¿no? Sí. Oye, con mucho que te digan, tú que te cito y tranquilo. Sí, claro. Me dicen que no me crezca y que siga como estoy. Joder, es que tienes 19 años, macho. Sí. Madre mía. ¿Quién los pillará? Fenómeno, que te mandamos un abrazo muy grande. Enhorabuena por la victoria. Cuídate mucho. Vale, muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo hasta ahora. Robert, buen personaje este también, ¿eh? Davison sí, pero este también. Sí, sí, desde luego. Es un tipo bastante peculiar. ¿Es verdad que con el micrófono tiene más pinta de personaje Davison que Theo? Sí, sí, sí. Son bastante particulares, pero bueno, desde luego, se llevan muy bien, ¿eh? Tienen muy buen rollo, te lo acabo de contar, también con Alex y Rubano y bueno, pues tienen ahí un trío bastante, bastante importante, pero la verdad es que lo está haciendo Aitor, es una pasada, ¿eh? Con 19 años, es un futbolista que recorre toda la banda. ¿Alguna vez Pelegrino lo ha puesto de interior y parece que a la banda se le quedaba pequeña, ¿no? Así que es un lateral. Yo no sé si exageró mucho, pero me recuerdo un poco al Bale de los inicios cuando jugaba de lateral en el Tottenham. Bueno. Un poco de ese perfil. Mucho exagerar igual, ¿no? Los de la Leti que te están escuchando se están frotando las manos, claro, porque dicen el año que viene lo tenemos aquí, así que si se parece a Bel, pues oye, que bienvenido sea. Y la gente del Betis se está preguntando si sabemos algo hasta ahora de qué ha pasado con el bueno de Joaquín, que se ha ido ahí en mitad del partido, que algo le había pasado, una molestia muscular, yo creo que ha sido, ¿no? Sí, ha dicho Víctor Sánchez de Lamo en rueda de prensa que es un pinchazo y que, bueno, van a llegar a Sevilla, le harán allí las pertinentes pruebas, pero bueno, parece que no tiene demasiada gravedad, aunque salía con bastantes gestos de dolor, pero bueno, lo que dice es eso, es que es un pinchazo a la espera de las pruebas definitivas que le realicen al bueno de Joaquín, que por cierto, se ha ido con una buena ovación de Mendizor Roza, es un jugador muy querido. Oye, qué bonito ha sido ese detalle, ¿eh? Joaquín yéndose lesionado, que iba jurando en Arameo, además, que se le entendía perfectamente por la tele y Mendizor Roza aplaudiéndole a un pedazo de jugador. Sí, es un futbolista yo creo que muy querido en todos los campos y aquí Mendizor Roza, fíjate que el partido ha sido un poco bronco, pero Mendizor Roza le ha dado una ovación tremenda. Será hora de recogerse ya, ¿no? Sí, 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 sí. Ya va siendo hora de ir para casa y el partido de Copa que te decía, Teo Hernández, es el jueves 22, aunque la eliminatoria está resuelta contra el Nástic de Tarragona, 0-3 ahí en el Nouestadí. Correcto, a ver qué es lo que pasa. Un abrazo, Robert, cuídate mucho. Un abrazo, Aitor. Dejamos, Vitoria, a nuestros compañeros que se vayan a descansar, que ya son horas. Enseguida vamos a seguir hablando de fútbol y de lo que no es fútbol, que tenemos muchas cosas que contar y mucha gente que os va a sorprender, pero antes os decía al comienzo que este iba a ser un transistor especial porque os necesitamos. El transistor. Aitor Gómez. En Vision Lab hasta el 31 de diciembre 2x1 en todas las monturas de primeras marcas y con financiación hasta 12 meses. 2x1 en monturas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones. Velvet se despide para siempre. El martes a las 10 y media de la noche. El final no está escrito. Un programa especial con todos los secretos de la serie. Y el miércoles a las 10 y media de la noche. El final de la serie. Con la emisión en directo de los momentos previos a la boda. Velvet. El final no está escrito. En Antena 3. Series a 3 media. Normalmente las grandes oportunidades aparecen sin avisar. Normalmente no te dirían que en BMW Madrid, filial del grupo BMW España, te ofrecen 40 BMW seminuevos de dirección desde un 40% de descuento solo del 15 al 17 de diciembre. Normalmente. Aprovecha esos descuentos desde un 40% solo en BMW Madrid. Tu confesionario BMW Premium Selection en las tablas. El eterno dilema. Comer con los ojos o comer con la boca. Escoger un sitio mono o comer bien. Elegir uno de diseño o un clásico. En el nuevo Atrapallada no hay por qué elegir ni renunciar a nada. Puedes comer bien y saborear la nueva y auténtica cocina de mercado gallego y al mismo tiempo disfrutar de un espacio moderno muy acogedor y con mucho encanto. Paseo de las Acacias 12 91 539 0892 Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos sólo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos. 91 831 81 18 Recupera tu inversión.com 91 831 81 18 Triviño Abogados Comprar mi casa con Gilmar fue un lujo. Son los mejores del sector. Con ellos vendí mi piso con todas las garantías. Recomendar Gilmar gracias a nuestra experiencia personal es importante. Pero más importante es la opción de miles de clientes que llevan años confiando en su profesionalidad. A la hora de vender o comprar su casa confíe en el líder. Llame al 902 121 900 Gilmar De toda la vida un lujo. No hay nada mejor que la ilusión de un niño abriendo su primer regalo en Navidad o la de ir por primera vez a la escuela. Estas Navidades comparte tu fortuna en Bingo Roma y ayudarás a conseguirlo. Un año más somos la sala más solidaria de Madrid. Mucho más que juego mucho más que diversión. Bingo Roma mucho más que un bingo. Plaza Manuel Becerra 12 Vuelve la tarifa plana de teatro. Estas Navidades regala espectáculo. Un año más para ver todos los shows del Gran Teatro Bankia Príncipe Pío por solo 50 euros. Rafael Amargo Alessado Gerti Quique San Francisco Clandestino Cabaret Disfruta con tu abono de más de 20 espectáculos. Cómpralo ya en Abonoteatro.com Plazas limitadas. Alquiler Acción de alquilar Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro Adjetivo que es cierto libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar ya sabe Alquiler Seguro 902-3757-77 Alquiler Seguro 902-3757-77 La reforma que tú buscas la encontrarás aquí El proyecto que tú quieres y que te hará sonreír Aprendre una casa tu hogar y un local tu porvenir Recorman lleva contigo 20 años o algo así Llama ahora a Recorman que piensa en ti que hará feliz ¡Hija! El transistor Aitor Gómez Fuerza al 28030 Es lo que os pedimos por favor un mensaje o dos o tres o cuatro los que queráis al 28030 con la palabra Fuerza o que llaméis al 91436-6444 91436-6444 y que donéis lo que buenamente podáis Lo dijimos aquí hace unos días creo que fue con la carrera Ponle Freno Algunos que estamos casi recién llegados a esta casa a este grupo no dejamos de sorprendernos para bien para muy bien con lo que se vuelca Onda Cero y Antena 3 con quien lo necesita Lo habréis escuchado a lo largo del día en la programación de la radio desde hoy y hasta el domingo a las 12 de la noche están abiertas esas vías que os he contado mensaje o teléfono para recaudar dinero que irá a la investigación de las enfermedades raras Es el fin de semana solidario que impulsa Onda Cero el grupo A3 Media y de forma muy especial la fundación de la directora del programa Te doy mi palabra que sé que lleva un viernes muy intenso pero que ha querido también estar a estas horas cuando quedan minutos para que se cierren hoy las líneas aquí en el transistor Isabel Gemio buenas noches Buenas noches Aitor ¿Cómo estás? Yo menos cansado que tú seguro Pero bueno pero contenta y agradecida porque soy una privilegiada porque tenemos esta posibilidad de estar en tantos programas llegar a tantísima gente a los oyentes de cada uno de vosotros por lo tanto contenta pero feliz ¿Notas el retorno hoy que ha sido un día muy intenso que te hemos visto que se ha escuchado mucho este fin de semana solidario ¿Notas el retorno Isabel en estas primeras horas? Sí y además te voy a decir hoy me he ido de la redacción con la sensación todo el equipo de muy buenas vibraciones porque teníamos nuestros temores nuestros miedos y sin embargo lo que está ocurriendo es que tenemos muchas llamadas la gente donando pero además poniéndose en contacto con la fundación muchos afectados muchas familias preguntando si investigamos su enfermedad queriendo saber cómo funciona la fundación a qué damos lo que lo que conseguimos los fondos que conseguimos gente que incluso está donando pero te diría que más que nunca y hoy hemos recibido yo que sé una cantidad de correos por lo tanto nuestra sensación es muy positiva Aitor Fíjate que yo la sensación que tengo Isabel es que cada vez las enfermedades raras son así como enfermedades raras que tiene muy poca gente pero que todas juntas al final no son tan raras y que hay más gente de la que nos pensamos afectados con este tipo de enfermedades y que necesita nuestra ayuda pues esa es la situación cada una de las patologías son pocas de algunas patologías pues hay a lo mejor 100 casos otra 25 otra 15 otra 80 pero luego todas sumadas ya sabes la Organización Mundial de la Salud considera una enfermedad minoritaria aquella de la que hay menos de 5 casos por cada 10.000 habitantes por lo tanto imagínate que proporcionalmente en España estamos hablando de casi 3 millones de personas casi 30 millones en Europa muchos niños están por diagnosticar tarda muchísimo a veces en llegar a un diagnóstico precisamente por eso porque es algo muy raro que no saben todavía de qué se trata muchas veces es una enfermedad genética relacionada con cualquier órgano porque puede ser un tumor raro puede ser algo relacionado con el metabolismo puede ser algo relacionado con el hígado con la piel con los riñones es que es que enfermedades minoritarias hay tantas que es infinito el campo Isabel tú que lo conoces de cerca y te habrás encontrado con muchísimos casos tanto en este fin de semana como después porque este fin de semana es una iniciativa que impulsamos y en la que parece que le damos más fuerza pero cuando el domingo a las 12 se cierren las llamadas esto seguirá y se podrá seguir donando y se podrá seguir ayudando porque la ayuda se va a seguir necesitando pero ¿cómo cómo cómo se enfrenta uno cuando tiene cara a cara a una familia a una madre a un padre a una abuela a un abuelo a alguien que lo padece que te dice es que necesito que investiguen esto y es que nadie me escucha qué impotencia ¿no? Mira, Aitor te voy a decir una cosa una de las cosas que me pasa a mí a veces cuando los enfermos los niños las madres me dicen pero ¿cuándo van a encontrar algo? esta enfermedad no la no la investigáis y yo le digo a ver vamos a ver es que no podemos no tenemos recursos la investigación es muy cara hemos empezado hace ocho años hemos empezado por los grupos mayoritarios es decir por los de mayor prevalencia de las que más enfermos hay ¿verdad? pero no ojalá me siento impotente esa es la verdad poderle decir no puedo no podemos investigar más llegamos hasta donde llegamos pero también siempre el mensaje que me dicen a mí los científicos científicos es el siguiente a ver todo lo que se investiga vale para muchas enfermedades no solo para las que directamente se están investigando porque si se está investigando algo de los genes pues toda la genética todo lo que hay detrás de las enfermedades hereditarias genéricas sirve para todas lo que tenga que ver con yo que sé con las metabólicas pues hay otros muchos grupos también que se pueden ver favorecidos de ese tipo de investigación la ciencia es así se va por un camino pero descubres otro por el que nunca habías imaginado que podías ir por lo tanto yo les digo que sirve para todas en el fondo lo que estamos haciendo incluso para otras enfermedades que no son minoritarias fíjate lo que te digo eso es lo que me dicen a mí los médicos porque yo en fin tengo mis limitaciones en la comprensión porque la verdad es que cuando me hablan técnicamente me cuesta entenderlo pero ellos me dicen estamos mejor que hace 10 años sabemos mucho más de estas enfermedades y es cuestión de tiempo y de medios para investigar y un día claro que se encontrará algo pero para ello hay que investigar hay que hacerlo hay que estar ahí con muchos proyectos y con muchos especialistas ojalá fueran muchos más pero en fin somos una modesta fundación en contra de lo que se pueda pensar mucha gente somos una modesta no nos caen los miles de euros del cielo es muy difícil recaudar dinero muchísimo llevamos 8 años hemos recaudado alrededor de un millón de euros hemos tenido hasta ahora cuatro proyectos y ahora con el dinero que recaudemos en este fin de semana vamos a abrir un nuevo proyecto que es un ensayo clínico con niños en el hospital San Juan de Déu con el doctor Francesc Palau en Barcelona uno de los mejores hospitales de Europa tiene un prestigio impresionante fíjate me quedaban dos cosas para preguntarte están a punto de cerrar las líneas y tampoco te quiero tener a ti a estas horas que dentro de un ratito estás otra vez aquí en la radio pero me quedaban dos cosas por preguntarte una quería precisamente esto que nos has contado y que ya nos has dicho dónde va que la gente sepa que cuando llame y done lo que pueda al 91 436 6444 o mande un mensaje con la palabra fuerza al 28030 que la gente sepa exactamente dónde va a ir ese dinero y nos lo acaba de decir Isabel tener claro que va directamente ahí están en nuestra web por supuesto también el equipo que conforma el comité científico nosotros lo que hacemos es recaudar dinero de muchas maneras vía socios vía con las personas que nos dan dinero de vez en cuando las empresas las grandes empresas de este país los eventos que organizamos etcétera etcétera van a esos proyectos que tienen que ver con hospitales públicos con profesionales que trabajan y que investigan estas enfermedades en hospitales públicos en San Sebastián tenemos el Donosti con el de la fe de Valencia el de San Joan de Deu que te he dicho ahora de Barcelona también tenemos a la doctora Illa en el San Pau de Barcelona también hacemos una colaboración le damos dinero lo hemos abierto en 2016 con la doctora Belén Pérez la autónoma de Barcelona directamente con la fundación Severo Ochoa es decir que nosotros trabajamos con profesionales que trabajan en la sanidad pública y de reconocido prestigio son lo mejor de este país y los que más saben en estas enfermedades es nuestra forma de funcionar y luego si quieren saber más datos las cuentas son públicas además yo siempre lo digo que se informen que nos llamen a nuestra fundación y hablen con nuestra directora María Romo que es la única que trabaja en la fundación a veces no puede atender a todo el mundo el mismo día lo va haciendo en la medida que puede porque la pobre no le da más la vida luego tenemos voluntariado por supuesto pero nosotros somos una fundación sin gastos porque cuando tenemos pequeños gastos que a veces los hay si viene un artista a actuar para nosotros y los músicos cobran lo que hacemos es pedirle ese dinero a las empresas y se lo decimos a las empresas esto es para esto para financiar estos gastos que vamos a tener por lo tanto los particulares el dinero que nos donan va íntegro a los proyectos de investigación y la última Isabel a mí yo me he enfadado bastante me han llevado un poco los demonios cuando estaba esta mañana viendo la tele estaba viéndote en el programa con Susana Griso en Antena 3 y te has desmoronado hablando de bueno de lo que hemos vivido estos últimos días del caso del tristemente célebre caso Nadia etcétera etcétera y después he empezado a ver a través de las redes sociales y había mucha gente que se quedaba con Isabel Gemi está llorando y yo decía Isabel Gemi está llorando si lo importante no es que esté llorando si lo importante es lo que está diciendo pues te lo agradezco Aitor a mí me da mucho pudor siempre ese tipo de cosas el trasladar el dolor cuando yo hice pública la enfermedad de mi hijo me lo pensé durante muchísimos años porque me daba pudor vergüenza mezclar el dolor con una cosa tan importante para mí el dolor es algo tan personal no se puede contar con palabras no se puede contar y más cuando una madre habla de su hijo claro pero luego dije pues tengo que quedarme el pudor en casa porque veo que hay otras madres que luchan que hacen cosas que puedo hacer yo organizar una fundación como puedo conseguir más recursos contándolo al mundo pues muy bien esta es mi realidad no tengo por qué esconderme yo estoy muy orgullosa de mi hijo es lo más grande que me ha pasado en la vida pues a luchar por ello y hacer una fundación y lo que haga falta yo tengo este privilegio de tener este altavoz entonces esta mañana pues era una mezcla de lo que estaba escuchando de la vuelta y vuelta que llevamos días con el caso Nadia y por un lado como tantas madres que me han trasladado hoy tus lágrimas son nuestras siento exactamente lo mismo porque nos cuesta tanto ser protagonistas nos cuesta tanto que nos den un hueco un minuto tres minutos en un medio de comunicación y que por un señor por un desaprensivo ya veremos que lo juzgue además la justicia seamos protagonistas por algo así nos da un poco de pena es una contradicción lo que tenemos porque en el fondo queremos que estas enfermedades sean conocidas porque lo que no se conoce no se ayuda no existen hay mucho desconocimiento de estas enfermedades hay personas que en los pueblecitos Aitor no cuentan que su hijo tiene una enfermedad rara porque les avergüenza entonces yo no me avergüenzo tenemos que contarlo y que seamos protagonistas por un caso sucio negativo dramático nos duelen en el alma porque el esfuerzo de estas familias es tan tan tremendo la lucha es tan difícil que que eso pueda manchar yo no lo creo yo al final por lo que por lo que estoy sintiendo ojalá no me equivoque a lo mejor estoy equivocada pero yo creo que la gente sabe diferenciar yo creo que la gente que realmente quiere colaborar que es solidaria de corazón de verdad yo creo que lo va a seguir haciendo informándose por supuesto haciéndolo adecuadamente no al primero que le pida pero pero no sé ya lo veremos el domingo te lo cuento seguro que sí ya verás como ya verás como sí terminaremos por cierto con José Ramón con José Ramón aquí en el transistor sí señor sí señor la última que te hago ¿qué tal está tu peque? pues bien bien él es todo un ejemplo para mí él es el gran luchador es mi héroe y como todos los niños que tienen estas enfermedades él lucha y es un niño feliz y maravilloso y bueno tu peque que ya no es tan peque ya no es tan peque es muy mayor pero yo siempre lo he dejado al margen porque además él no quiere ser famoso y porque precisamente no he querido utilizarlo no he querido utilizar a mi hijo porque creo que no que no era necesario que con contarlo esta es mi realidad soy una madre como tantas a las que le ha pasado soy periodista estoy en los medios de acuerdo pero me ha pasado como le pasa a tantísimas madres Isabel pues yo creo que en nombre de mucha gente te lo habrán dicho mucho a lo largo del día de hoy de días atrás seguro y te lo dirán también en las próximas horas pero creo que en nombre de mucha gente lo que hay que darte es las gracias por este fin de semana y por la labor que hacéis en la fundación y nosotros aportamos nuestro granito de arena contándolo y dando unos minutos aquí en el transistor que espero que los oyentes sepan aprovechar y sepan si pueden también en la medida de lo que puedan donar también algo de dinero para la investigación en las enfermedades raras Isabel te vemos aquí en la radio de nada dentro de un ratito ¿vale? Desde la fundación Botín nos dejan la sede vamos a hacer te doy mi palabra desde las 8 hasta las 12 sábado y domingo en la fundación Botín Castelló 18 allí los oyentes que quieran los afectados los familiares pueden acompañarnos además nos vamos a invitar a un desayuno fíjate tú Isabel muchísimas gracias un beso grande gracias Aitor y a todo el equipo un beso muy grande son las 12 y 2 minutos mañana a partir de las 8 de la mañana otra vez están las líneas abiertas por cierto un abrazo y un recuerdo también enorme a todos los voluntarios que están colaborando con esta iniciativa que han estado aquí esta tarde les hemos tenido aquí esta tarde en la redacción cogiendo teléfonos y de verdad que se merecen también una enhorabuena gigante esto de las enfermedades raras que nos puede sonar tan ajero a lo mejor está escuchando y dice ¿de quién están hablando estos? si es que a mí no me toca o no conozco a nadie bueno pues no es tan ajeno en el mundo del deporte sin ir más lejos hay muchos casos Raquel Domínguez ha sido 7 veces campeona de España en los 50 metros mariposa ojito 7 veces campeona de España 6 veces en los 200 metros estilos campeona de Andalucía en marcha de la natación a la marcha 3 veces campeona en los 100 metros y los 200 metros lisos o sea que también en la pista y todo a pesar de padecer una de esas enfermedades raras Raquel buenas noches hola buenas noches el tuyo sí que es un currículum bueno bueno si hombre sí no te quites mérito comparado con todos los grandes paralímpicos que tenemos en España yo soy una no 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 digamos no está nada mal no está nada mal oye a ver si lo digo bien tú tienes artorescapulectomía bilateral bueno casi casi lo clavo ¿no? sí artorescapulectomía bilateral eso perdón mira pero tengo que aclarar que eso no es una enfermedad rara en sí mismo lo raro ha sido esa es la consecuencia de la idiopatía bilateral que yo tenía entonces lo raro ha sido que me tengan que hacer esas intervenciones tan anquilosantes y mutilantes en los dos brazos antes de nada para que la gente se sitúe ¿qué es? porque a ti te diagnostican creo con nueve años esta enfermedad ¿en qué es? ¿qué consiste? doce doce en el derecho y a los diecinueve entro en el izquierdo pues eso es básicamente que que no se te sostienen los brazos en tu cuerpo y después seguidamente pues las escápulas se van destruyendo los músculos etcétera etcétera así hasta que tienen que empezar a intervenir para intentar sujetarlos como pueden pero como no hay manera pues tienen que tomar la determinación pues de atornillar los dos brazos y con el paso del tiempo pues ir amputando parte de de las escápulas solo son homóplatos vamos ¿duele? ahora mismo quiero decir en tu vida normal en tu día a día ¿te duele? duele sí esto básicamente duele duele una jarta ya me imagino pero 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 bueno nadie lo diría nadie que me vea puede apreciarlo porque a todo te acostumbras y también el dolor es algo un poco que depende de cada persona ¿no? el umbral del dolor o como lo gestiones sobre todo ¿no? o en que te apoyes para intentar calmarlo básicamente fíjate Raquel yo si estuviera ahora mismo en mi casa o en el coche escuchando la radio escuchándote yo estaría pensando joder y si en su día a día le duele tanto ¿cómo narices puede ser que haya hecho todo lo que ha hecho y que se haya tirado al deporte de semejante manera con natación con marcha corres maratones triatlones si bueno porque hay cosas que no puedo hacer pero hay muchísimas que sí que puedo hacer hombre tú no puedes vivir en el lamento continuo ¿no? realmente porque eso no es vida eso el dolor o las intervenciones el hospital la rehabilitación o todo lo que va rodeado o rodea a una enfermedad o a una discapacidad no te tiene que limitar para vivir sentir hacer sentir querer crecer querer mejorar es que una cosa no quita la otra pasa que claro tú te has dedicado fíjate que tú tú tienes el problema en los hombros en los brazos y te has dedicado a correr que oye los brazos quieras que no para correr los utilizamos a la natación que es vital y encima has sido campeona de España no sé cuántas veces en no sé cuántos estilos diferentes esto es una superación espectacular bueno realmente yo no creo que es superación las personas que queremos hacer cosas porque las sentimos nos apasiona no te no te superas es casi una obligación ¿no? aquel que puede hacer cosas y no las hace pues es un apático es egoísta muchas veces entonces yo no creo mucho que la palabra superación porque si yo lo siento y algo me lleva a hacerlo no me estoy superando es que estoy disfrutando con lo que hago básicamente yo soy una persona apasionada y me mueve eso te habrá costado te habrá costado mucho y me imagino que habrás tenido momentos difíciles de decir pues hoy me duele mucho y no puedo entrenar lo que me gustaría o ¿no? yo la verdad que la artroscapulectomía bilateral nunca me ha limitado a mí como persona a mí misma realmente tal vez lo que más me ha costado o lo que más me ha dolido siempre no han sido los huesos o los músculos destruyéndose sino es tal vez el sufrimiento de mi madre o de la gente que me quiere que menos que yo poderle poner la vida más fácil a los que yo quiero ¿no? Correcto cuanto mejor te vean a ti mejor van a estar ellos Exactamente eso es lo que yo quiero hacer y hago vamos es que es mi obligación nadie sufre solo eso siempre lo digo y aquella persona que está solo mirándose su propio dolor está siendo en definitiva egoísta y se está limitando a sí mismo también pero también a todo lo que le rodea Raquel ¿sabes cuánta gente más o menos puede tener la enfermedad que tienes tú en España? Bueno que yo sepa a nadie en el mundo le han tenido que hacer esas intervenciones la doble ¿cuántas operaciones te han hecho a ti? 23 23 operaciones una menos en Canarias Bueno pues todas la dejamos en 20 y lo decía es que me pongo nerviosa y digo tontería ahora que no me escucha nadie no te preocupes y a nadie en el mundo te consta que le hayan hecho 23 operaciones no las 23 operaciones sino la artroescapulectomía bilateral eso es que estás atornillado te meten tornillos una placa y amputan escápulas las dos en los dos brazos eso no vamos en todos los años que llevo no me digo yo que habrías conocido que habrías conocido a alguien ¿no? ¿te habrían hablado de algún caso similar? algún caso similar pero es un brazo pero bueno oye yo fui muy ambiciosa y lo querían los dos pues oye y muy bien hecho porque ahora estás bien esto con esta operación con esta intervención ¿está estable? ¿podemos decir? no esto siempre es degenerativo ¿sí? vamos ese es el ciclo habitual bueno hombre los huesos cuanto mayor eres van a peor ¿no? claro claro eso no va a pasar a todos pero claro yo ya los tengo mírame y no me vayas a tocar con cuidado siempre con cuidado con cuidado y con cariño sí ahí ahí cuidado oye Raquel bueno nosotros estábamos hablando ahora con Isabel este fin de semana es un fin de semana bueno solidario queremos recaudar dinero para la investigación de enfermedades raras te quería pedir que antes de despedirte nos ayudaras a conseguir más ayuda convencer a la gente de que mande ese mensaje con la palabra fuerza al 28030 o que haga la llamada de teléfono porque oímos hablar a lo largo del día a día de muchas enfermedades y muchas muy graves y a lo mejor alguna nos toca de cerca y demás y las conocemos todos ¿no? pero hay algunas otras que no nos suenan tanto y por ejemplo la tuya yo de verdad que no la conocía y hay algunas enfermedades que si no hay gente que tiene dinero suficiente para investigarlas pues va a haber mucha gente sufriendo sin que nadie le pueda poner remedio bueno pues yo animo a todo el mundo que de esa parte de fuerza económica que denotará esa fuerza que cada uno tiene pues en su corazón ¿no? yo creo que todos podemos estar en esa situación pero no se trata de decir oye eso que me puede pasar a mí ya no se trata tanto de eso sino de empatizar con todo lo que tenemos alrededor no podemos no puede ser todo invisible ¿no? entonces yo animo además la empatía es multiplicadora realmente y cuando tú haces un gesto así creo que eres tú el más beneficiado sin duda alguna pues es un buen mensaje con el que nos vamos a quedar Raquel te mandamos un abrazo enorme con todo el cariño y con todo el cuidado del mundo te mandamos un abrazo muy muy grande y de verdad muchísimas gracias por pasarte esta noche por el transistor cuídate mucho vale muchas gracias a vosotros un abrazo Raquel mucha suerte fuerza gracias es solo una de tantas historias que podríamos contar en torno a a las enfermedades raras aunque ella ya nos ha explicado que lo suyo no es concretamente una enfermedad rara aunque fijaos la intervención que le han hecho a ella no tiene constancia de que en el mundo se haya se haya hecho otra bueno solo os pedimos ayuda para que se investiguen porque también se merecen la oportunidad de que encuentren una cura enseguida vamos a volver al fútbol pero creo que merecía la pena hoy hacerlo un hueco a este fin de semana solidario echadnos una mano venga sus regalos de navidad gratis con lo que se ahorrará en multas pida el F10 de Angel Driver y entre en el club de los inmultas y los regalo gratis una navidad con los tuyos es una feliz navidad y una navidad con los tuyos con 50 megas de fibra y con dos líneas móviles por solo 25 euros al mes es una felicísima navidad felicísima pásate a Movistar y contrata fusión contigo por solo 25 euros al mes durante 6 meses yo me cambiaba Movistar elige todo normalmente las grandes oportunidades aparecen sin avisar normalmente no te dirían que en BMW Madrid filial del grupo BMW España te ofrecen 40 BMW seminuevos de dirección desde un 40% de descuento solo del 15 al 17 de diciembre normalmente aprovecha esos descuentos desde un 40% solo en BMW Madrid tu confesionario BMW Premium Selection en las tablas la navidad también es pasar más tiempo con los tuyos o alargar la sobremesa con los amigos o encontrar ese regalo tan especial son muchas las cosas que ocurren en navidad a las que merece la pena dedicar más tiempo hazlo no corras esta navidad tu metro corre por ti ahora tienes más trenes ahora tienes más tiempo redescubre tu metro metro de Madrid comunidad de Madrid AMA agrupación mutual aseguradora la única mutua especializada en seguros para sanitarios y sus familias le ofrece el seguro de responsabilidad civil profesional respaldado por 300 letrados especializados en derecho sanitario con más de 17.000 procedimientos y más del 97% de resoluciones favorables en procesos penales y la mayoría en procesos civiles AMA agrupación mutual aseguradora la mutua de los profesionales sanitarios infórmese en la web amaseguros.com o en el 902 30 30 10 20 años de experiencia asegurando su tranquilidad profesional Lexus NX 300 H Híbrido su diferente y llamativo exterior junto con su lujoso y sofisticado interior lo convierten en un modelo exclusivo que no le pasará desapercibido Lexus NX 300 H Híbrido por 37.500 euros Lexus descúbralo en nuestros centros Lexus en Madrid o visite lexusauto.es barra Madrid mercaoficina.es muebles de oficina de segunda mano sin moverse de casa mercaoficina.es Onda Cero Madrid vuelve la tarifa plana de teatro estas navidades regala espectáculo un año más para ver todos los shows del gran teatro banquia Príncipe Pío por solo 50 euros Rafael Amargo Álex Odojerti Quique San Francisco clandestino cabaret disfruta con tu abono de más de 20 espectáculos cómpralo ya en abonoteatro.com plazas limitadas si alguien tiene algo que decir que hable ahora o calle para siempre yo Volvo V40 por 19.990 euros lo siento es que tenía que decirlo cuando aprovechas una oportunidad así necesitas contarla llévate un Volvo V40 antes de fin de año financiando con Banco Cetelem condiciones en volvocars.es ven a nuestros concesionarios Volvo de Madrid en Clínicas Dermalia te ayudan para que estés y te sientas más guapa que nunca ahora tienes rejuvenecimiento facial en un tratamiento combinado por solo 499 euros adiós a las arrugas en una sesión sin cirugía además te regalan una mesoterapia de vitaminas hay tres centros en Madrid encuentra el tuyo en ClínicasDermalia.com Clínicas Dermalia bella por dentro bella por fuera si quieres escuchar los audios de nuestros programas entra en OndaCero.es El Transistor Aitor Gómez Un poco de cosica Bueno, esto la verdad os diría cómo se llama no sé ni cómo se llama creo que es Apple Pen puede llamar algo así Manzana y Boli ¿Cómo será que se ha quedado hasta la televisión que tenemos aquí en el estudio? Esto es lo que lo está reventando ahora mismo en Japón por lo menos nos ha llegado hasta aquí así que supongo que allí tiene que ser lo que más suene vamos que en la Europa FM de Japón esto está sonando todo el día El domingo a las 11 y media de la mañana juega allí el Real Madrid esa final del Mundialito contra el Kasima Antlers Fernando Burgos buenos días ¿Qué tal Aitor? Buenos días 8 y 17 minutos de la mañana hace ya dos horitas que ha amanecido aquí en Yokohama un día precioso de sol maravilloso sin nubes que te acabamos de facilitar con la cancioncita pero totalmente se ha caído vuestra tele y se me ha caído a mí se me ha caído a mí todo no, no yo no he escuchado esto todavía aquí Europa FM de Yokohama funciona sensacional pero no precisamente con no, no, no yo pensaba que sí nos ha llegado hasta aquí y digo joder pues será que lo está pegando fuerte ahí en Japón pero la verdad es que es tan ridículo el asunto que me extraña a mí que los japoneses que son tan vistos está ridícula la música sí la verdad es que no se puede está ridícula no se puede ir bueno nunca se puede decir no se puede ir a peor porque siempre se puede ir a peor sí sí siempre se puede ir a peor se puede ir a peor que hoy ha entrenado hoy el otra vez el Real Madrid que bueno la verdad es que el Real Madrid poco más tiene que hacer allí que entrenar los hombres claro ¿cómo están Sergio Ramos y Pepe? que es ahora mismo lo que preocupa a la gente Sergio Ramos mejor va a apurar él quiere jugar la final los dos con sobrecargas musculares les impidieron estar en las de la América de México Pepe peor es que son las lesiones musculares suelen ser muy traicioneras es el último partido del año conociendo a Ramos a Hitor si ya ayer tocó balón no se entrenó con el grupo pero la evolución ha sido bastante buena él de hecho cuando llegó al hotel después del entrenamiento en las redes sociales quiso compartir sus sensaciones con un texto y una imagen buenas sensaciones buenas vibraciones eso significa que está que está bueno pues en el camino correcto yo digo que hay que esperar tenemos que esperar al entrenamiento de hoy sábado y ver si puede entrenar con el grupo en el caso de Pepe me da la impresión de que lo tiene en japonés bien llevado bien llevado bien llevado porque del resto sí que no tiene ninguna que otra duda Zidane al que entiendo escucharéis escucharemos todos en unas cuantas horas ¿no? en unas cuantas horas si yo con el con el horario estoy un poco porque no sé si estoy aquí en Yokohama en Japón o estoy en Madrid con todos vosotros aquí son ahora las 8 y 19 allí son las 12 y 19 ya del sábado 17 de diciembre el Real Madrid va a entrenar a las 5 de la tarde ya es noche cerrada y hace una pelona que ni en Vitoria pero ni en Vitoria bueno bueno no subestimes Vitoria no no ni Ávila tampoco pero hazme caso la humedad aquí con la bahía de Tokio baja muchísimo fíjate como estaremos voy a hacer un poco de brasero aquí el sol ahora mismo es bonito de verdad hace un día soleado el mejor de los que llevamos aquí de los 6 pero hace 2 grados de temperatura hace 2 grados el Madrid se entrena a las 5 de aquí 9 de España de la mañana cuando vosotros estéis madrugando alguno no porque hoy es noche de viernes a sábado y seguramente saldrá ya te lo digo yo que alguno saldrá no sé quién pero alguno saldrá bueno pues cuando vosotros os levantéis o se acueste alguno el Madrid se entrena y no lo va a hacer en el estadio internacional de Yokohama ¿sabes por qué? porque el césped está mal y allí se va a jugar el tercero y cuarto puesto y la final y si encima tienen que entrenar todos los equipos pues la FIFA ha dicho que no entrena a nadie y el Madrid se va al campo donde ha entrenado habitualmente que es un campo donde hace más frío incluso que en el centro de la ciudad está en el sitio más gélido de Yokohama y claro ahí tiene que entrenar el Real Madrid ir a ese entrenamiento de verdad yo he estado en muchos sitios pero ir a ese entrenamiento para ver los 15 minutos es de verdad de héroes porque aunque te abrigues se te cala se te cala hasta los huesos el frío que hace aquí en Yokohama y va a entrenar a las 5 pero va a tener que hablar no sé si en Mundalito se juega en Japón o en la Antártida lo está poniendo eso como parís de visita no, no se está bien es un país para conocer evidentemente si no has venido nunca pues porque vengas una vez y te hagas 13 horas de avión sin escalas y 10.800 kilómetros pues bueno merece la pena en una tarde sí, sí en una tarde sí, en medio día como dice un amigo mío has tardado medio día y luego se tienen que ir al Estadio Internacional de Yokohama para hablar claro, evidentemente de un sitio a otro creo que hay 15 minutos el Madrid dice que la rueda de prensa es a las 7 la FIFA dice que a las 6 y cuarto yo me creo más al Madrid porque claro si tienen que entrenar 45 minutos lucharse cogerse un coche irse al otro lado no van a llegar a las 6 y cuarto digo pues entonces llegarán a las 7 que es las 11 de la mañana hora española y ahí vamos a ver si erramos entrenar con el grupo yo creo que Pepe no, no va a entrenar con el grupo Aitor y el resto están perfectos incluso Toni Kroos al que cambió Zidane en la semifinal en el minuto 71 por James debido a un golpe que sufrió en el tendón de Aquiles de su pierna izquierda tendón de Aquiles y tobillo pero está bien es fiabilidad alemana y evidentemente Zidane va a poner el mejor 11 posible si está Ramos pues con Ramos por Nacho y si no pues otra vez a confiar en los dos chavales que también lo están haciendo hombre yo creo que Varane-Nacho frente al Casima-Alder después de lo que hicieron en el Calderón contra el Atlético de Madrid no está nada mal yo diría que sí yo diría que sí que pueden jugar ellos tranquilamente y sin que arriesgue otro de los que de los que están matocados oye quería preguntarte antes de despedirte que mañana hablaremos ya más de de esta final del Mundialito y Santomén nos va a desgranar todo jugador por jugador mañana vamos a aprender mucho Japones pero quería preguntarte está allí el presidente está allí Florentino Pérez en este Mundialito se está hablando algo allí del mercado de invierno de los posibles movimientos que vaya a haber evidentemente no van a ser grandísimos movimientos de primeras espadas pero no sé casos por ejemplo como el de Mariano que se hablaba mucho si salía cedido o no salía cedido o algún tema similar a ver el presidente ha estado ha estado aquí en Japón desde que aterrizó el equipo el pasado lunes después de la semifinal se fue a a Shanghái porque tenía cosas que hacer allí vuelve hoy hoy sábado o mañana domingo por la mañana para estar en la finalísima Mariano es la situación misma de siempre Aitor el chaval tiene que decidir si quiere ser cola de león o cabeza de ratón él sabe que va a jugar a cuentagotas que va a jugar muy poquito Zidane le respetó su decisión que era quedarse en el Real Madrid hasta diciembre ha jugado lo que ha jugado cuatro partidos ha aprovechado perfectamente los minutos que ha tenido marcando cinco goles lleva cinco goles en cinco ratos y ahora se tiene que decir el chaval ofertas tiene de no sé de cuántos equipos de quince pues sí tiene ofertas de muchos pero es la decisión lo que sabemos y ya lo hemos contado en Onda Cero es que Odegaard hoy puede jugar su último bueno se va a ir cedido al Reims o al Rons de la liga francesa que ya le quiso en el verano pasado y no hay más es que no hay más Aitor yo creo que aquí lo más preocupado que están y lo ha contado Bustillo estos días es por la decisión del TAS que va a llegar antes del 31 de diciembre y a ver si el Real Madrid se la quitan parcialmente se la mantienen y vamos a ver si puede fichar en el próximo mercado de invierno 2017 o en el próximo mercado de verano también del año 2017 pero aquí de los que más se habla es de eso precisamente del mercado de invierno más bien poco que suena porque tú crees que va a sonar es que te queremos mucho Fernando y sabemos que estás empezando el día pero nos das tanta envidia allí en Japón que porque te lo fastidimos un poquito y escuchas la musiquita tampoco te va a pasar nada ¿sabes? ¿Manzana y qué? Manzana y pen y boli y con eso se ha hecho esta canción ¿qué te parece? Manzana el autor no sabemos Suzuki o Misizawa o Yamaha no lo sé la verdad es que no lo sé Oliver Atom es que te digo una cosa si la música es así si ves al tipo del vídeo ya es que en la tele no se te cae la tele se te viene encima directamente en fin es para verlo mira voy a terminar con algo que me apetecía ¿te acuerdas? el añorado y recordado Luis Aragonés cuando aquella anécdota del cesador de pollos japonés ¿te acuerdas cuando dijo dos dos de cada mil falla dos de cada mil cesador de pollos es bueno pues sexar pollos o sea conocer el sexo de los pollos hembra o macho bueno pues el tío fallaba dos de cada mil bueno pues yo te digo que el madrid contra el casima antler pierde un partido de mil uno de mil si la verdad que es probable uno de mil lo más probable así que fíjate como va a estar la final yo creo súper desequilibrada y que lo puede equilibrar lo que sea pues el terreno de juego a lo mejor que sea más perjudicial evidentemente si está mal para el real madrid no hay más mañana hablamos más de esta finalísima te voy a despedir ya porque lo que quiero es evitar esta canción a todo el mundo un abrazo Fernando hasta mañana buenos días hasta mañana Aitor nos la llevamos ya nos la llevamos ya vamos a lo del Calderón que también tiene su tela mañana mañana hay partido de liga en el Vicente Calderón sentimientos contrapuestos además los felices que están en las palmas y algo menos felices que están ahora los atléticos estos últimos días el transistor Aitor Gómez ¿has visto que cielo más estrellado? sí es precioso mira una estrella fugaz pide un deseo necesito tres ¿qué? quiero mil euros de ahorro cuatro años de mantenimiento gratis y un año de garantía adicional haz realidad todos tus deseos con un Seat semi nuevo en Das Belt Auto oferta Volkswagen Finance válida hasta fin de mes está en 1043% ven a tu cocesionario Seat o consulta condiciones en dasbeltauto.es un día empecé a tocar la guitarra y al siguiente yo tenía un grupo quería ser un buen fotógrafo y en un día lo conseguí un día me propuse dejar de ser insegura y al día siguiente ya no lo era ojalá pero eso no pasa las cosas no se consiguen en un día construye con constancia y compromiso porque cuantas más cosas construyas en tu vida menos espacio dejarás a las drogas FAD te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma 1 y 2 1 y 2 1 y 2 apúntate al mejor gimnasio del mundo caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation el primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar fabricados en España por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es Callahan Adaptation se adapta al pie se adapta a ti Amigo tú lo que necesitas específicamente es un ascensor digo ascensor el alcohol afecta el habla y sí, es gracioso pero también afecta tu vista, reflejos y percepción de la realidad y eso no es tan gracioso cuando conduces bajo los efectos del alcohol u otras drogas tu capacidad para conducir se ve mermada si vas a salir deja el coche en casa no te amargues la época más dulce del año Feliz Navidad Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España El Transistor Aitor Gómez No, pues no va a resucitar la tele para los señores jefes donde acero el enganche de la tele no sé qué le ha pasado pero se ha ido al carajo los demás estamos sanos y bien a las cuatro y cuarto de la tarde todavía en el Vicente Calderón se juega ese Atlético de Madrid Las Palmas el Atlético ganó bien en Pamplona luego vino el empate en casa con el español de Quique Flores luego el palo gordo el más gordo de las últimas semanas contra el Villarreal Jano Mori buenas noches Aitor Gómez ¿qué tal? buenas noches un poco como Egodeana apareciendo y desapareciendo lo que no sé es si hace que los Atléticos estén cuanto menos inquietos Jano hombre sí porque yo no hablaría de crisis pero sí hablaría de mal momento es un hecho es una realidad es un equipo que desde que Griezmann está ausente en la faceta anotadora pues no está anotando mucho que no presiona como antes que no tiene ese sistema defensivo prácticamente inexpugnable y que además viene de perder un partido frente a la Villarreal pues con un resultado muy duro ¿no? un 3-0 y además con secuelas con la lesión de Black y con la lesión de Thiago pues sí es un momento que quieren revertir que quieren cambiar y eso pasa por empezar mañana consiguiendo la victoria frente a la Unión Deportiva de Las Palmas un equipo que juega muy bien al fútbol y como ha dicho el Cholo tiene un fútbol entre líneas muy importante ¿Qué tal ha estado hoy el Cholo Simeone? porque sobre todo le he leído una frase de todo lo que hago y haré es por el bien del club Sí, sí pero realmente le han preguntado por su futuro hay que recordar que tenía 4 años de contrato y que ese contrato se redujo a 2 y bueno pues yo creo que lo mejor es escuchar su respuesta ¿no? A ver tengo contrato y mi ilusión siempre es hacer lo mejor para el equipo hacer lo mejor para el club la verdad que me da la sensación que siempre no tiene que estar tratando de contarle a la gente cosas que se suenen lindas no, me voy a quedar no, voy a estar no a la gente le digo que yo vivo el partido a partido desde que llegué hace 5 años no voy a cambiar y todo lo que hice hago y haré es siempre pensando en el bien del club y está claro que la ilusión del nuevo estadio está la ilusión de poder ser parte de esa idea está la realidad es el momento la realidad es el presente y más que yo ustedes saben que no vive nadie partido a partido Pues yo creo que no le falta a Janón fíjate nada de razón al Cholo Simeone prefiero que sea sincero y que luego nadie se pueda llevar a equívocos lo que pasa que en este mundo en el que vivimos que queremos saber lo que va a pasar mañana antes de vivirlo lo que estamos viviendo hoy parece incluso te lleva a pensar que hay gente que quiere ver ya sí, sí que se va el Cholo a ver qué pasa después qué pasa después joder estamos en diciembre espérate a ver qué es lo que pasa ¿no? Sí, mira yo conozco al Cholo hace muchísimos años le conocí de jugador le conozco de entrenador y le tengo aprecio sinceramente personal pero yo creo que hoy podría haber sanjado el tema diciendo yo voy a cumplir mi contrato pero no lo ha dicho es verdad que ha dejado pero si es que si él no sabe si es verdad claro ahí voy ahí voy precisamente eso voy Aitor porque si él supiera tuviera la certeza absoluta de que iba a cumplir su contrato lo diría sin ningún problema pero el Cholo se mueve mucho por las energías se mueve mucho por los momentos y bueno y quién sabe y a lo mejor esto da la vuelta y lo que estamos pensando es todo lo contrario ¿no? entonces bueno yo creo que ha decidido volver a lo que tenía que hacer el equipo a su idea del partido a partido yo creo que cuando y el otro día se lo decía José Ramón cuando un equipo está un poco perdido como es el caso de la Leticia ahora lo mejor es volver al sitio de donde uno viene ¿no? y yo creo que va a intentar pues eso buscar otra vez la filosofía del partido a partido de jugar al 100% no hay que olvidarse que este equipo en cuanto baja la guardia en el esfuerzo le va a costar mucho estar equiparado con los grandes del fútbol europeo y ese es su secreto ese ha sido su éxito durante estos años y yo creo que esa es la clave de lo que tienen que hacer para volver a la senda de la victoria y recuperar sobre todo la confianza y la autoestima a ver qué es lo que pasa mañana contra la Unión Deportiva de Las Palmas deportivamente que no tiene mucha novedad el Cholo ¿no? bueno sí bueno os hablo Moyá claro sí claro la de Moyá obligada por la de Siendo Black hay una novedad en la convocatoria es que Jiménez ha entrado finalmente en la misma recordarás tuvo un golpe esta semana en el pie en el tobillo bueno pues está en la convocatoria ha ido por porque está sancionado no han entrado Felipe y Thiago lesionados y sí parece si se confirma lo que está probando el Cholo estos días hay todo que Coque volvería al centro del campo además Bersalco daría descanso a Juanfran lateral derecho Lucas se mantendría en el lateral izquierdo y Xavis con un Godín en el eje de la zaga y además Saúl y Carrasco ocuparían las bandas un equipo pues más a la antigua ¿no? más a lo que hemos visto hace unas jornadas atrás cuando se hablaba precisamente del debate de que Coque sí Coque no en esa posición Griezmann y Gameiro arriba y insisto vamos a ver si Griezmann vuelve a coger el hábito del gol que es fundamental para este equipo Jano mañana nos lo cuentas un abrazo muy grande otro para vosotros hasta luego decía ¿eh? qué contraste de rachas la del Atleti y la de la Unión Deportiva Las Palmas el Atleti que llega como llega y Las Palmas que llega plácidamente con sus 21 puntitos entiendo que que el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas claro tiene que ser un tipo a estas alturas bastante o muy feliz Miguel Ángel Zamírez presidente buenas noches hola buenas noches ¿qué tal? no me puede decir que contento no está ¿no? no la verdad que bastante satisfecho hombre queda muchísimo queda muchísimo pero evidentemente nuestro objetivo era estar lejos de los puestos de descenso para que nuestra afición disfrutase cada fin de semana y no vayas al estadio con siempre con el con esa tensión ¿no? con la tensión de si no consigues una victoria o no consigues puntuar adecuadamente pero no afortunadamente mira pasado fin de semana con el Leganés en casa el Leganés hizo un gran partido mejor que nosotros logró empatarnos y mira al final te vas para tu casa tranquilo porque dices que no ha pasado nada así que aumentas un punto sobre el descenso y ese es tu objetivo siempre mirar hacia abajo y estar lo más lejos posible joder que relajado le noto con lo que ha pasado usted ahí en la presidencia en segunda en primera tiempo malos y ahora hay que disfrutarlo esto también presidente claro a ver tienes que ser consciente de lo que eres tienes que ser consciente del nivel de tu equipo ¿no? y no sé bueno pues nuestra liga hay una parte de la liga que son de equipos muy fuertes hay una parte de la liga que son de equipos bueno pues que normalmente siempre están ahí y luego estamos los pequeños que siempre nos escapamos algunos entre los del medio por porque nos ha ido mejor la liga porque han sido más listos estos palistos que diría un amigo mío pero yo creo que también hay que tener mucha suerte y yo creo que nosotros este año hombre Quique ha hecho un buen trabajo con el equipo hemos conformado una buena plantilla La verdad que no se le está dando mal y esa es la línea seguir en ese nivel y vendrán tiempos mejores y otros peores ahora nos toca vivir estos tiempos mejores pues como bien dice vamos a disfrutarlo Sí señor Oiga que me han dicho que no está en Madrid que no va mañana al Calderón ¿no se va a despedir usted del Vicente Calderón? Pues la verdad que era una pena me hubiera gustado me hubiera gustado haber estado ahí porque el año pasado estuve y es un campo bueno que vamos a hablar del Vicente Calderón pero no no puedo estar y lo veré por la tele Bueno a sufrir por la tele entonces ¿no? Por la tele sufro menos porque cuando no me interesa la cosa con apagar el televisor Y a otra cosa ¿no? Y luego lo hiciendes más tarde a ver si ha cambiado la cosa Escúchame presidente no se habrá quedado en Las Palmas porque bueno claro es que a lo mejor tiene usted reuniones con el director deportivo me han dicho que ahora mismo no hay nadie más ni siquiera los Reyes Magos están trabajando tanto como el director deportivo de la Unión Deportiva de Las Palmas Bueno la verdad que la dirección deportiva está haciendo un buen trabajo entra ahora el mercado nuevo de fichajes y tenemos que Está el teléfono que echa humo ¿no? Sí sobre todo porque nosotros tenemos que claro que es lo que queremos traer estamos hablando con los equipos y los jugadores que queremos que nos vengan a echar una mano a la Unión Deportiva de Las Palmas porque siempre estamos hablando de sesiones no de fichajes y yo creo que en eso sí que hay que adelantarse al resto de equipos ¿no? Y bueno yo creo que al final lo que traigamos se va a ajustar perfectamente a las necesidades del club ¿Cuántos? Así hablando entre usted y yo y ahora que no nos escucha nadie en confianza ¿Cuántos tiros tiene pegados? Vamos a ver para que te salga una cosa buena sabes que tienes que hay que pagar muchísimos está claro cuanto más dispares más posibilidades de que algo que te caiga Sí Tendrás hasta oportunidad de elegir y todo Incluso ¿Estamos en ese caso entonces? Bueno yo creo que podemos tener problemas de que al final si se te dan las cosas tengas que decir algunas cosas que ya no te interesan Joder Pues es que está bien el asunto ¿Sí? Sí, sí, sí No, bueno bien estamos trabajando y No, no pero bueno que pinta bien vale, vale Sí, sí, sí Nuestras necesidades son dos futbolistas Claro dos futbolistas estamos hablando con jugadores importantes si tuviéramos la suerte de que que lo resuelves rápido pues el resto de gestiones ya te sobrarían Bueno se está portando bien por lo menos el Paris Saint-Germain en sí, ¿no? Bueno nosotros estamos como diríamos estamos rodeándolos A poquito a poco ¿no? Claro las cosas tienen que ir poco a poco a fuego lento Claro cuando hablas de cosas que no están a nuestro alcance pues tenemos que ir muy tranquilos Nada pues cuando cuando le pidan usted la cifra no, que es que yo lo quiero cedido a Gese pero ya pero es que cuesta tanto bueno pues mire mandamos un cargamento de plátanos de Canarias que mejores no los hay en todo el mundo y a lo mejor así pues les convencen un poco Bueno yo creo que mira el caso de Gese es un futbolista que le quieren equipos importantes de fútbol europeo y que y que es muy complicado para nosotros pero esta es la casa de Gese y si Gese al final decidiera que la Unión Deportiva de Las Palmas podía ser un sitio donde él pueda ir a te iba a decir a triunfar porque él ya ya ha triunfado pero sí a ayudar yo creo que este es un buen destino para el chico y si al chico le sale bien le sale bien al Paris Saint-Germain por lo tanto vamos a ver qué es lo que ocurre Sí, bueno luego he escuchado también Guacaso he escuchado Gabigol jugador que está en Italia he escuchado tantas cosas alguna de cierto habrá algo en esto ¿no? Bueno, a ver al final siempre hay conversaciones pero también hay rumores y al final no coinciden las conversaciones de futbolistas con los rumores que hay en el mercado pero nosotros no tenemos que estar saliendo a desmentir ni a decir si es correcto nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo dar las menos pistas posibles a nuestros competidores que son otros equipos y al final vamos a ver qué es lo que ocurre y lo que ocurra será lo mejor que nos tenga que pasar ¿qué le va a costar más? ¿Traer a estos dos jugadores que necesitan el mercado de invierno o la renovación de Quique Setir? Bueno yo creo que nosotros nuestro objetivo prioritario es que el tema de Quique se cierre cuanto antes pero mira de verdad el fútbol está inventado hace muchísimos años ¿no? y los equipos de fútbol yo tengo 47 años en la Unión Deportiva Las Palmas dentro de poco cumplirá 70 años de historia ya existía antes que yo llegase al mundo por lo tanto estará quien tenga que estar si Quique Setién es el entrenador nosotros encantados y vamos a intentarlo y si Quique Setién no es el entrenador pues será otro pero la Unión Deportiva Las Palmas seguirá compitiendo y seguirá intentando hacerlo lo mejor posible cada año Uy presidente eso a ver no le quiero interpretar mal pero me suena que hemos preguntado y Quique ha dicho bueno vamos a esperar a ver qué pasa ¿qué va? para nada ¿no? ah vale Quique su primera opción es la Unión Deportiva Las Palmas pero la Unión Deportiva Las Palmas también tiene su manera de hacer las cosas tiene sus números tiene sus presupuestos y y no hemos hablado económicamente de nada pero puede pasar que no llegues a un acuerdo y no pasa nada ¿no? pero de verdad que no te estoy adelantando nada no te estoy diciendo algo porque crea que no va a suceder te estoy diciendo que me estoy quitando presión correcto y si no se hace no pasa nada correcto otro vendrá y el camino se irá eso es así te digo que no es un tema de que no llegues a un acuerdo es más te puedo aventuro de que casi seguro que vamos a llevar un acuerdo con Quique pero lo que sí te digo es que no quiero ninguna presión de que tenga que ser Quique a costa de lo que sea correcto Presidente dos cositas más le quería preguntar una por un caso que a mí me ha llamado poderosamente la atención porque un jugador que prácticamente pasa de ser héroe de un equipo a casi marcharse por las puertas a mí me ha llamado mucho la atención y me da la sensación de que es lo que va a pasar en este mercado con Sergio Araujo pues mira yo creo que Sergio Araujo va a seguir en la Unión Deportiva Las Palmas no va a salir de la Unión Deportiva Las Palmas y te lo digo de verdad yo confío muchísimo en este jugador él fue un jugador importante cuando ascendimos de segunda división a primera división el año pasado lo quería todo el mundo me acuerdo yo no hizo mala temporada no estuvo al nivel que nosotros esperábamos que lo estuvo en segunda división pero bueno era un chico que empezaba de nuevo en una categoría en la que nunca había militado y es muy complicado y este año pues tiene más competencias quizás él no ha estado en todo el estado físico o el estado de forma que se requería él no ha tenido tanta suerte porque lo que no se le puede negar a Sergio es que cada vez que sale un terreno de juego lo da todo pero no ha estado afortunado de cara al gol y quizás esa mala suerte le ha marcado un poco porque no lleva un nivel de goles importante pero confiamos muchísimo en él yo personalmente te digo que confío mucho y cuando te hablo de mí te habla la Unión Deportiva Las Palmas por lo tanto no tengo ninguna intención de que Sergio Araujo salga del club Ea pues zajado el asunto pues nada presidente que veamos un buen partido de fútbol mañana claro le quería preguntar le iba a preguntar si venía a Madrid digo pues lo mismo aprovecha para hablar con Cerezo con Miguel Ángel y compañía y yo que sé lo mismo a la Unión Deportiva Las Palmas le interesa también que le patrocinen el estadio y tenemos un yo que sé Wanda estadio de Gran Canaria dentro de unos años pero claro si no viene estaría muy bien eso estaría muy bien bueno pero va mi director general va mi vicepresidente o sea que siempre se puede hablar claro mañana espero que el Unión Deportiva Las Palmas haga un buen partido el Atlético de Madrid eso de que se dicen que si está herido de que eso son tonterías usted no se lo cree ¿verdad? hombre por favor el Atlético de Madrid es muy grande el Vicente Calderón es muy grande la afición del Atlético de Madrid va a apretar muchísimo y nosotros lo que tenemos que intentar es hacerlo lo mejor posible a ver qué es lo que sucede al final pero que nadie vaya creyendo que el Atlético de Madrid está pasando por una crisis es verdad yo opino más o menos lo mismo que usted que uno de los grandes de la liga eso de que está en crisis está en un mal momento cuidadito eso hay que ponerlo siempre en cuarentena presidente pues nada le dejo que que descanse esta noche mañana que disfrute el partido por televisión y que todas esas reuniones que va a tener los próximos días que fructifiquen y que oye que veamos todavía una mejor Unión Deportiva Las Palmas en lo que resta de temporada que todavía queda mucho pero que las cosas están yendo muy bien le mando un abrazo muy grande muchas gracias igualmente y bueno hasta otra ¿vale? gracias presidente Jorge Pérez Canarias buenas noches hola Hitor buenas noches sin el presidente y sin Boateng tampoco ¿no? sin Boateng por tercera semana consecutiva está lesionado el ganés ojo que ha viajado está en la lista de convocados porque tiene permiso del club para quedarse en Madrid y arreglar una serie de asociaciones y con más de mil aficionados de la Unión Deportiva cuidado que esto es importante que van a pasar frío Hitor pero que van a entonar el pío pío y se van a hacer notar en el estadio Vicente Calderón sin Araujo fíjate la noticia que te ha dado porque aquí aparecen todas las quinielas como el primer hombre a abandonar Las Palmas en el mercado de invierno dice que no si él apuesta por Araujo por algo será hace años apuesto por Tana y mira dónde está el 24 de la Unión Deportiva de Las Palmas con Dani Castellano y el Sar que regresan a la lista de convocados que no al once David García que es un pilar fundamental en defensa se cae por sanción su lugar lo podría ocupar leemos que como no está al 100% igual Hernán Santana que es un medio centro lo puede reconvertir Quique Setién en central inteligencia carácter personalidad sobre todo robarle el balón al Atlético de Madrid son los ingredientes que hoy ha puesto sobre la mesa Quique Setién para intentar dar la campanada la asignatura pendiente de Las Palmas Hitor es ganar fuera de casa ganó Mestai en el arranque de la liga empezó Las Palmas fuera de casa como un vendaval pero tan solo sumado cinco puntos de 21 posibles que no son muchos sobre todo fuera de ese estadio a ver qué pasa mañana en ese partidazo en el Vicente Calderón un abrazo Jorge hasta mañana otro para ti vamos un momento hasta Sevilla que siempre es buen momento para ir pero si hay un Sevilla Málaga mañana pues todavía más José Manuel Jiménez buenas noches hola Hitor que tal buenas noches ahí también estáis hablando de fichajes San Paulista haciendo la carta a los reyes ¿no? si 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 ha puesto a Monchi en plan en rey mago ahora lo vamos a escuchar porque evidentemente aunque el Sevilla está funcionando más que bien en este arranque de temporada se echa de menos el rendimiento de la delantera de momento no están convenciendo Vieto y Ben Yeder y se está buscando un delantero en el mercado de invierno San Paoli se encomienda al director deportivo al que hace los milagros año tras año en el Sevilla Monchi si el gol imagínese que no tiene precio y en un mercado donde nadie va a resignar dejar de salir a su mejor jugador en alto porcentaje de contundencia va a ser difícil pero bueno tendrá que disfrazerse de Monchi de rey mago ¿no? Menchor o Gaspar o Baltasar tiene que ser Monchi vamos a ver cuál es el preferido de Monchi que bueno en una semana en la que se ha hablado sobre todo de si hay o no contactos con la Roma para dejar el Sevilla la próxima temporada evidentemente ahora Monchi lo que está centrado es en los refuerzos ha dicho hoy Sampaoli que él espera en torno a dos tres cambios en la plantilla pero hay bastantes futbolistas que no están contando y que podrían salir y respecto al partido de mañana ya en lista de convocados Sampaoli no va a poder contar con ninguno de los laterales titulares Escudero no se ha recuperado de sus molestias Mariano recordemos tiene que cumplir sanción también Franco Vázquez no va a poder estar en el partido vio la quinta amarilla en Vigo el que sí se ha recuperado de sus problemas en la rodilla ha sido Nico Pareja que ha entrado en esa lista de convocados a la que regresan tanto Ganso como el canterano Diego González y en el Málaga lógicamente esperada la vuelta de Juan de Ramos al estadio Ramón Sánchez Pizjuán la última vez bueno pues fue mal recibido con aquellos Juan Dólares cuando era técnico del Real Madrid y hoy ha dado una lista de 19 futbolistas donde vuelven Recio y el Chori Castro Camacho también aunque está entre algodones ha entrado en esa lista mañana veremos si entra o no entre las 18 gracias José un abrazo grande un abrazo hasta luego a las 6 y media los cármenes juegan el Granada y la Real Sociedad Pedro Lara Granada buenas noches hola Hitor buenas noches bueno pues a ver qué tal va el ambiente que la cosa parecía que pintaba mejor en Granada aunque el rival de mañana no va a ser fácil ni mucho menos sí sí bueno la cosa cambió ostensiblemente después de la victoria en Sevilla luego llegó el empate en Málaga y el equipo la verdad es el equipo y la moral del equipo del entrenador de la directiva del presidente chino en fin que ha cambiado de manera importante no va a buscar por lo tanto mañana la segunda victoria en liga contra la Real Sociedad con la baja de Uche que no va a estar por sanción Fulker por lesión son las dos principales novedades en la convocatoria de Luc Calcará Barral está afuera esta mañana me decían que había interés del nazi de Tarragona por llevarse a Barral cedido hasta final de temporada y en la Real Sociedad tiene dos bajas sobre todo la gran noticia la ausencia de William José que finalmente no se ha recuperado de la molestia Zolutuza por sanción tampoco va a estar y eso se une pues a la baja victoria de Aguirreche con lo cual Eusebio va a tener algún problema para poder rematar finalmente la delantera para ese partido mañana te pregunto por el ambiente un abrazo Pedro hasta mañana un abrazo y en el Sporting de Gijón Juan Gancedo que mañana reciben al Villarreal que ánimos hay ahora mismo por Asturias que tal Héctor buenas noches el ánimo de sumar al menos un punto están en Valencia esperando a ver si van a comer el turrón en descenso o no y depende de eso por el truco de que el Valencia no juega esta semana si el Sporting suma un punto también evidentemente si gana sale el descenso y comerá el turrón con tranquilidad dentro de lo que cabe ya por ello va el equipo de Abelardo que tiene las bajas de Lora Endi Lillo y Carlos Castro los cuatro por lesión y se han quedado fuera por decisión técnica Xavi Torres y Afif el Catarí es curioso no había cláusula del miedo en la cesión del Villarreal al Sporting de Afif pero Abelardo cuenta tampoco con él que lo ha dejado incluso fuera de la convocatoria todo apunta que pese a todas estas bajas el Sporting va a repetir equipo y va a optar por el 5-4-1 que le viene dando buenos resultados no en cuanto a puntos pero sí en cuanto a sensaciones desde el Santiago Bernabéu y el Villarreal pues con muchísimas bajas un montón mira Soldado Cherichev Rucabina Bonera Castillejo todos esos no han venido pero aún así Escribá como Abelardo puede repetir el mismo equipo que ganó de forma tan brillante al Atlético de Madrid el pasado lunes por 3-0 el equipo castellonense busca su segunda victoria fuera de casa es curioso que va también en Liga pero solo ha ganado una vez fuera y fue en Málaga no pudo ganar en Granada no pudo ganar en Leganés y perdió por ejemplo en Ipurua se espera buenamente pese a la hora la última vez que se jugó a esa hora frente al Sevilla el Molinón tuvo una gran entrada y además va a haber precios populares para los niños así que seguro va a haber colorido en las granas seguro que sí a ver qué es lo que pasa en ese partido y a ver cómo se queda mañana la gente de Gijón un abrazo Juan hasta mañana un abrazo y todo adiós el de mañana partido vital para el Sporting que sigue peleando ahí abajo no es menos importante para el Villarreal que tuvo un pequeño base un pequeño bache sí pero que después de ganar al Atleti el otro día pues ha ido recuperando moral y punto sobre todo Sergio Asenjo portero buenas noches hola buenas noches estuviste bien tú además contra el Atleti bueno se intenta siempre hacer lo mejor posible y ayudar en en todo lo que se pueda y bueno así que contento por cómo se ha ido todo tienes buenas fotos de aquel partido una Griezmann además que le sacas me acuerdo no sé si fue en la primera o en la segunda parte sí la verdad que bueno yo creo que si hubiera empatado en esa jugada pues el partido hubiera cambiado totalmente así que bueno tuve fortuna de sacarla oye repasando tu tu trayectoria que he estado mirando esta tarde ¿a ti te ha tocado alguna vez estar en una situación como esta como en la que está el Sporting vuestro rival del sábado ahora peleando ahí abajo en el filo de la navaja? hombre yo con el Valladolid ah bueno estuviste en segunda con el Valladolid no en primera los dos primeros años que estuve con Valladolid en primera división nos salvamos la última jornada o sea que sí sabes lo que es esto sí sí que sé que es una situación complicada pero bueno yo creo que seguro que cada año hay muchos equipos que pelean ahí abajo y bueno se hace difícil o sea que tú sales mañana al campo ves las caras de los jugadores del Sporting y te puedes poner en su pellejo y sabes lo que piensas porque claro no es lo mismo jugar un partido con la tensión de estar ahí arriba y bueno me mantengo en los puestos Champions por ejemplo como vosotros o estar diciendo joder que voy a estar todas las navidades pasándolas a cuatro puntos de la salvación por ejemplo sí por supuesto son situaciones muy complicadas pero bueno yo creo que son jugadores profesionales saben a lo que a lo que se exponen y bueno es una situación difícil pero seguro que que bueno que ellos saldrán a hacer su partido con su afición campo muy muy complicado con la gente apretando mucho así que bueno a ver qué sucede oye no te he dicho nada todavía así que puedo decir que soy un poco mal educado felicidades por la renovación muchísimas gracias 2022 o sea que vas a terminar el contrato con 32 palos si no me equivoco sí con 32 y todavía bueno eso es una buena edad para jugar ¿no? y siendo portero sí ya dice el presidente que bueno que él espera que no sea el último contrato aquí en Villas Real y que y que acabe mi carrera aquí y bueno yo creo que las palabras del presidente la verdad que muy orgulloso no no tomarle la palabra a Sergio no vaya a ser que luego llegue termine el contrato y le digas oye que me dijiste no 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 ya pero Sergio no no tomarle la palabra le enseñaré el vídeo oye de todas maneras estamos viendo al mejor Sergio Asenjo yo creo ahora te lo digo así porque es muy típico eso decir estás en el mejor momento de tu carrera pero no sé si se te han alineado los planetas tanto en lo deportivo en el fútbol como fuera del fútbol y estás en el mejor momento ya no deportivo sino de tu vida sí pienso que sí creo que después del año pasado que bueno fue un poco de transición intenté recuperarme con calma sin prisa para bueno que que la rodilla pues pues tú tuvieras el tiempo necesario para ponerse 100% y a partir de ahí pues oye empezar la pretemporada partiendo de cero con tus compañeros es todo más sencillo aparte pues he contado desde el minuto uno con la confianza del míster pues todo más sencillo y todo más fácil en algún momento Sergio de estos años cuando las cosas iban mejor o cuando las cosas iban peor pero en algún momento te has llegado a plantear o has pensado joder si no hubiera sido por esto de las lesiones yo habría llegado mucho más lejos o habría podido ir a tal y estar en tal o no pues la verdad que nunca se me ha pasado por la cabeza he asumido como está yendo mi trayectoria he tenido pues esas piedras en el camino que bueno pues con trabajo y con la admisión suficiente las he intentado apartar y estoy disfrutando de cada momento así que verdad que las lesiones pues te hacen vivir el fútbol de una manera diferente y cada entrenamiento y cada partido lo disfruto al máximo la verdad es que tú eres especialista en levantarte mira que el fútbol os da golpes es verdad pero tú eres especialista en levantarte porque te reinventas y da igual quien te ponga por delante o quien estuviera haciéndolo muy bien cuando tú estabas lesionado que vuelves y acabas ahí jugando sí sobre todo es una pelea contigo mismo intentarte demostrarte que vuelves a ser el mismo que puedes seguir compitiendo al máximo nivel en una liga tan competitiva como la española y bueno creo que lo he conseguido dime una cosa ¿qué has encontrado en Villarreal que no habías encontrado hasta ahora para estar así de bien y de pleno? hombre llegué hace cuatro años y hicieron una apuesta importante por mí en una situación difícil venía de no jugar mucho en el Atleti y oye yo creo que en esta vida que es agradecido desde el minuto uno tuvieron buena confianza en mí apostaron por un portero que no tenía muchos minutos las temporadas pasadas y oye creo que eso luego se refleja en el campo y de ahí este contrato que firmas que si se cumple cuatro que llevas más otros cinco que firmas pues fíjate serían nueve años en Villarreal sí no me lo he pensado cuando recibí la grabada del club ha sido todo muy sencillo cuando las dos partes quieren que sigamos vinculadas pues es todo muy fácil y así ha sido creo que no ha habido ningún tipo de problema y yo creo que encantados los dos tanto el club como yo ¿es tan diferente el club como como dicen? o sea quiero decir un club que deportivamente haya llegado tan arriba tan grande en una población pues oye que no es una gran ciudad digamos en España con unos dirigentes que bueno que lo están haciendo muy bien que son muy buenos empresarios pero que deportivamente también lo hacen bien ¿es tan especial? sí yo creo que es todo es un club muy peculiar creo que tú vas a las oficinas y hay una persona para cada cosa y es todo muy muy sencillo entonces es muy familiar hacen las cosas sin volverse locos y oye cada año si verá que muchos jugadores se van estos últimos años ha habido grandes ventas pero siempre se reinventan y forman plantillas competitivas y eso es lo importante bueno la verdad es que este año se están saliendo las cosas espectaculares tuvisteis un bachecillo es verdad contra el Anabés en casa que fue un partido horrible y contra el Leganés después fuera pero bueno ¿rachas de temporada? y ya está sí yo creo que es muy difícil habíamos empezado las diez primeras jornadas sin perder estando ahí arriba con los grandes y sí que es verdad que luego el partido sobre todo en Iva que se nos escapa al final luego en Bilbao que no estuvimos acertados y luego el partido como tú has dicho de Alavés pues te puede crear dudas pero bueno yo creo que este equipo tiene la calidad suficiente para salir adelante y ya lo ha demostrado creo que en el partido casi más difícil de la temporada contra un Atlético de Madrid muy necesitado pues hace un partidazo y oye pues yo creo que a toda la gente le gusta ver a Sevilla Real fíjate lo que son las cosas llega el partido contra el Atlético de Madrid casi en vuestro peor momento de la temporada y se borra todo de un pluvazo lo que son los estados de ánimos que diría Valdano en esto del fútbol sí sobre todo porque veníamos de pasar la siguiente ronda del Oropali casi al final que este agua nos apretó muchísimo había muchas dudas recibes al Atleti que no quiere pues tampoco alejarse mucho de los puestos de arriba y justo no sale el partidazo de la temporada creo que como todo de hecho son estados de ánimo el equipo sabía que no podía fallar delante de su gente y yo creo que bueno pues un partido para recordar y bueno pues demostrarnos a nosotros mismos que al nivel que podemos estar oye viéndolo desde fuera y tú que estuviste ahí también unos meses que coincidiste además con la época de Simeone ¿te parece lo del Atlético de Madrid una cosa de rachas de temporada también? sí yo creo que el Atleti tiene para mí una de las mejores plantillas de su historia y bueno yo creo que van a estar arriba sin ningún tipo de dudas yo creo que el Cholo seguro que como hemos hecho nosotros se va a reinventar va otra vez a meter la tensión que requiere el Atlético de Madrid y yo creo que será un equipo muy difícil de batir yo creo que un tropiezo tan grave como el que tuvo aquí en el Madrid no creo que sea de esta temporada te diría algún compañero el otro día joder Sergio vaya situación que nos dejas me cago en la leche nos has parado esa podrías haber dejado que la de Griezmann entrara que mira como nos quedamos sí hablamos sobre todo de esa jugada porque es la que podía haber cambiado de partido porque bueno justo habíamos marcado nosotros luego ellos hubieran empatado y justo la saqué y la jugada siguiente marcó Jonathan creo que ahí estuvo el partido entonces ellos pues tú les dirías pues chico mala suerte ¿qué le voy a hacer? sí es fútbol pero sí verá que ellos están un poco caídos la verdad es la situación no es fácil porque ellos llevan estas últimas temporadas pues peleando con con los dos grandes ahí arriba y oye pues antes de Navidad se ven un poquillo desplazados pero yo esto no tengo ninguna duda de que van a volver a ser el equipo tan competitivo que lleva siendo estos años atrás y acaban la liga ahí arriba oye Sergio lo que hace lo que le estamos viendo ahora en estos últimos partidos sobre todo aunque el que haya seguido un poquito al Villarreal ya lo habrá visto antes lo que le estamos viendo hacer a Manu Trigueros lo hace a ti también o lo hace a vosotros en los entrenamientos si no si Manu ha pegado un salto de calidad este año terrible sobre todo pues de madurez deportiva y está claro que junto a Bruno pues entienden a la perfección y son los que manejan al equipo fíjate Sergio como bueno esto era una llamada sobre todo para felicitarte por la renovación que no todos los días se firmó en contrato hasta el 2022 y se está también pero fíjate se nos ha ocurrido hablando esta tarde decimos lo bien que lo está haciendo el Villarreal y que parece que pasa ahí desapercibido ya que vamos a hablar con Sergio pues vamos a intentar conocer un poquito mejor al vestuario del Villarreal y se nos han ocurrido cinco preguntas así como muy estúpidas pero para ver si con tu ayuda pues les conocemos un poquito mejor a tus compañeros ¿sabes? sin meterte tampoco en demasiados problemas que tampoco buscamos eso pero bueno vamos a intentarlo por ejemplo para que te ponga un ojo morado ¿a qué compañero eliges? bueno pues al que me la ha puesto que ha sido ha sido Álvaro que me ha pegado un rodillazo en la tuya del partido pero bueno no ha ido a mayores o sea fue un rodillazo ¿no? sí fue un rodillazo pues te lo ha dejado aquello fino ¿eh? sí sí me ha dejado ahí una buena señal para unos cuantos días ¿y cómo está? ¿lo recuperas para el Sporting? bueno por lo menos veo bien la imagen no es la mejor pero por lo menos veo bien ahora que aparecerías así por casa y tu novia tu mujer te diría joder ¿qué te ha pasado tú? sí sí bueno estaba en el campo y cuando vio la imagen me dijo dice que te llevas todas pero bueno no pasa nada a ver otra si tienes que echar gasolina y no llevas la cartera ¿a qué compañero no le pides el dinero? porque sabes que es un poco agarrado bueno agarrado no sé si es pero que no lleva dinero seguro Jonathan sí yo creo que por lo de Pistock es no sé si lleva cartera o cartera siempre está pidiendo dinero así que sí que es verdad que le devuelve pero bueno por lo menos siempre es un desastre para esas cosas o que lleva la cartera el pobre hombre pero que la va perdiendo por el camino tanto que sí pobrecillo terminó un partido y lleváis en el bus media hora esperando porque falta un compañero que todavía está en el vestuario acicalándose ¿quién es? hombre yo creo que Castillejo que tirará de secador para el pelo y oye pelo a pelo tarda un ratillo la verdad es que tiene una buena melena sí 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 tarda lo suyo pues me apunta Castillejo hay comida de equipo en casa de uno de los jugadores si quieres que sea una comida buena y que se coma un buen arrocito en casa de qué compañero querrías hacer esa comida pues iríamos donde donde soldado que es muy sibaritas y seguro que que había una materia seguro pero escucha cocina él o no hombre yo creo que no pero seguro que que las arreglaría para que la mesa estuviera bien puesta y en casa de los Asenjo que comeríamos bien sí yo creo que que un buen lechazo de la tierra yo creo que mi madre lo hace lo hace a la perfección así que bueno un buen lechazo tirando de la tierra palentina ¿no? sí sí bueno fíjate la última tonta que se nos ha ocurrido estás en una cena con tus suegros o bueno cualquier tipo de cena y el teléfono no te deja de sonar porque hay un compañero que mandoos el grupo de whatsapp con fotos y vídeos de estos tontos que nos mandamos todos y que te llenan el teléfono de tonterías ¿quién es? pues yo me costa no hay ninguna duda no hay ninguna duda porque es todos los días yo creo que el primero que ve los vídeos en este país creo que es él así que así que vamos yo creo que tengo el móvil lleno de vídeos y son todos de él vamos que os tiene informados a todos de las últimas cosas ¿no? todo todo el vídeo del carancho aquel que ha dado la vuelta al mundo esta semana ya te lo mandó sí sí el primero vamos el primero de todos ya me no falla qué fenómeno pues me lo apunta aquí también bueno ya has visto que no ha sido muy difícil no te queríamos meter tampoco en mucho lío oye en la próxima lista de la selección te veremos ¿no? hombre yo voy a intentar seguir este nivel y yo lo voy a decir del seleccionador la verdad que estoy muy contento de cómo me van las cosas y si cuentan conmigo pues orgulloso de representar a mi país bueno portero que haya suerte mañana y dile a Álvaro que tenga cuidado que por lo menos te deje el otro ojo sano ¿vale? vale muy bien muchísimas gracias el transistor Aitor Gómez en Volkswagen EF Tomé terminamos el año dándolo todo todos nuestros Volkswagen de stock con todo el descuento fin de año tú solo ven a elegir tu Volkswagen a EF Tomé entre los más de 250 coches que tenemos para ti empieza 2017 con todo un Volkswagen por menos de lo que imaginas en EF Tomé te esperamos en Madrid Alcalá de Henares Guadalajara y en EF Tomé.com Houston suspendemos la misión nos vamos a Ocasión Plus todo el mundo viene a la liquidación total fin de año de Ocasión Plus más de mil coches de ocasión a los mejores precios que jamás hayas visto financiación total en el acto garantía hasta 24 meses Ocasión Plus en Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba y en Ocasión Plus punto com Hay un nuevo restaurante de cocina gallega en Madrid As Fontes donde Galicia se sirve en su mesa empanadas pulpo mariscos pescados y carnes gallegas As Fontes cocina tradicional gallega en la zona de Atocha calle General Laci 10 91 292 5630 o As Fontes punto com Galicia en su mesa Vuelve la tarifa plana de teatro Estas navidades regala espectáculo Un año más para ver todos los shows del gran teatro banquia Príncipe Pío por solo 50 euros Rafael Amargo Álex Odojerti Quique San Francisco Clandestino Cabaret Disfruta con tu abono de más de 20 espectáculos Cómpralo ya en abonoteatro.com Plazas limitadas Onda Cero Madrid 98.0 Te presentamos la nueva generación de híbridos enchufables y performance y eléctricos de BMW con la que podrás conducir los días pares y los impares y los días de activación del protocolo anticontaminación los que esté cerrada la gran vía los laborables los días de fiesta los días de lluvia de sol El día no importa cuando conduces un BMW Infórmate en bmvhíbridosmadrid.es En las tiendas Somnium sabemos que descansar bien es la mejor inversión en salud En Somnium tienes los mejores colchones hasta con un 50% de descuento Renueva tu colchón Renueva tu vida Tenemos el colchón que se adapta a tus necesidades entre la gama más amplia de modelos y marcas Flex, Tempur, Vultex, Picolín Ven a las tiendas Somnium Encuentra la tuya en latiendasomnium.es Murprotec, buenos días Le llamo porque tengo humedades Ha llamado al sitio adecuado ¿Qué tipo de humedades? ¿Qué es lo que ve? Se cae la pintura hay manchas blancas y huele muy mal Lo he intentado todo Uno de nuestros técnicos le visitará y analizará gratuitamente su problema de humedad Si podemos darle solución será con garantía de resultado por escrito de hasta 30 años Jamás volverá a tener humedades No sabe cuánto me alegra oír eso Llame al 930 1130 930 1130 o el murprotec.es Electrocasión Liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante Electrocasión ¡Corre que se acaban! Si quieres escuchar los audios de nuestros programas entra en OndaCero.es Durante 20 segundos este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha Por eso en Endesa queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo emocionar Porque cuando abres tu energía la vida se transforma Endesa La 1 y 7 minutos ahora menos en Canarias un poquito de baloncesto que nunca hace daño tenemos una buena jornada además de la Liga Endesa este fin de semana por delante y alguno que yo me sé que se va a ver baloncesto del bueno dentro de nada Héctor Fernández buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches Eso va por ti Por si te quedaba algunas dudas Hay que aprovechar hay que aprovechar un poquito cuando hay una mínima opción pues intentar intentar ver alguna cosa diferente de la que no estamos acostumbrados a ver Y ya nos lo contarás Oye, esta jornada vamos a echar de menos a algunos muy buenos jugadores porque no sé si hemos hablado mucho o poco de ellos pero oye habría que hacer una mención sobre todo a Javi Iberian entre otros lesionados de larga duración en esta liga Sí, sí hombre yo creo que su lesión pues es una gran faena primero para Ibero estar Tenerife se enfrentan por cierto desde fin de semana a Valencia pero Javi estaba haciendo un campañón o sea Javi estaba en nivel de selección claramente con un aporte de puntos extraordinario pero sobre todo con un aporte en el rebote que para un alero pues le hace sumar muchos puntos a la hora de convertirse en ese tipo de jugador bisagra para un seleccionador como Escariolo es muy caro entrar a la selección española pero él estaba haciendo todo lo posible para estar ahí y su lesión su gravísima lesión pues es una auténtica faena pues nada un abrazo muy grande para Javi Verán lesionado de larga duración pero que volverá y volverá mejor seguro oye el Barça recibe este fin de semana al Divina Juventud ahí Derby Catalán ahí el Barça que bueno hoy casi que es una utopía le tocaba perder casi podemos decir que le tocaba perder en la Euroliga como a casi todo el mundo contra el todopoderoso CSK empiezo a a temer el tema del CSK es verdad que ahora no se ganan los títulos y es verdad que ahora pues hemos visto muchas veces a un CSK incluso hasta superior todavía pero lo que destila este equipo es un muro infranqueable sobre todo una sensación de que cuando acelera no hay manera de contenerlo hay otros equipos que se están despedazando de una manera casi triste y lamentable en la Euroliga como puede ser el Maccabi y Tel Aviv pero por ejemplo el Barcelona está en ese punto en ese punto en el que nos ofrece muchísimas dudas pero sabemos que tiene grandes jugadores y que en algún momento la química tiene que surgir es decir esperamos que Navarro encuentre el mejor momento y pueda aportar al equipo lo que el equipo necesita esperamos que el Barça no dependa única y exclusivamente de Taddy Rice esperamos que el Barça sea más que no sé que el tiro exterior de Ole son cuando cuando tiene regularidad y sobre todo esperamos que hombres como Dorsey aporten y no resten porque hoy sinceramente el pivot norteamericano no ha estado nada bien claro ese partido es muy tramposo es decir es un derbi histórico derbi pero sobre todo ahí tenemos la sensación de que el Juventud no se juega nada es una manera de hablar una frase hecha pero es la realidad se supone que es la víctima propiciatoria y con eso no hay nada que convierta a un equipo más peligroso a ver qué es lo que pasa que por cierto hay muchos equipos jugándose el pase a la Copa del Rey mira el Real Madrid de hecho recibe al Obradoiro los gallegos están ahí bueno están un poquito lejos todavía un par de victorias pero bueno a ver si pelean o no por la Copa para ellos el de mañana sí que para el Madrid puede ser un partido más para Obradoiro es un partido importante sí 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 es un partido muy importante y Obradoiro tiene que apurar sus opciones el Madrid viene de perder en Euroliga viene de perder en un partido con muchísimas bajas vamos a ver cómo se encuentran los jugadores que no pudo contar con los que no pudo contar Pablo Lasso y luego vamos a ver también un partido muy muy interesante el técnico contra Zaragoza Mora Banca Andorra que bueno tiene Andorra con esa con esa faceta en casa de equipo de equipo temible fuera de casa un poquito más irregular pero también a Zaragoza porque está mostrando mucha irregularidad y creo que tiene plantilla para encontrarse incluso hasta un poquito mejor yo soy bastante optimista con el equipo de Zaragoza si tenemos que poner el cartel de partido de la jornada yo me quedaría evidentemente con el Valencia Iberostar Tenerife que es segundo contra tercero ¿por quién apuestas en ese partido? Hombre yo creo que Valencia básquet está muy bien viene a ganar su partido frente a Unicaja hay que decir también que con esas ocho victorias estas derrotas pues está ahí en esa en esa barrera bueno pues de momento para pelear por la segunda posición es verdad que el Barcelona se supone se presupone que tiene que acelerar un poco incluso Vasconia estar ahí también pero bueno pues está en esa en esa disposición ¿no? de pelear de momento la segunda plaza si el Barcelona deja tantas dudas ¿no? estamos muy pronto estamos todavía muy pronto para hablar de esto ¿no? pero sobre todo creo que hay equipos que están peleando por ser cabezas de serie en esta Copa del Rey y el Valencia es uno de ellos hombre Iberostar viene también sin presión vamos a decir o sea es inesperado que esté en esa posición pero también las bajas de Frank Vázquez lo que ha pasado con Beirán les hace mucho daño les hace mucho daño porque no es lo mismo ese tipo de bajas que las hay en equipos de más presupuesto como puede ser el Vasconia que no juega esta semana pero que ha dado de baja en la lista de jugadores en la CB a Andrea Bagniani ese tipo de bajas al Vasconia no le afectan gana su partido en la Euroliga aunque sea sufriendo y a Iberostar Tenerife le hace muchísimo daño porque son jugadores absolutamente indispensables de más de 30 minutos por partido te va a tocar ver desde muy lejos la vuelta de Prigioni al Vasconia contra el Barça en ese partido de Euroliga pero bueno ya te lo contaremos Sí lo que pasa es que si no me equivoco yo tampoco le quiero amargar el caramelo a nadie Prigioni vuelve tengo dudas de que vaya a jugar minutos en ese partido yo creo que va a volver a estar ahí hay que recordar que lleva es verdad que está entrenando por su cuenta pero que lleva mucho tiempo sin jugar desde que le cortaron en Houston después de su temporada en Clippers y bueno yo creo que es bueno para la ligandesa fíjate que está esta tarde estaba leyendo una cosa que escribía el compañero José Ignacio Vez bueno pues que venía a decir un poco las carencias hablando un poco de las carencias del Barcelona con respecto al partido del CSK hoy hemos visto otra vez a Teodosic hacer cosas bestiales y es paradójico que un jugador como él no se marche a la NBA pero es un raravis porque los demás están deseando irse porque el dinero porque todo les llama entonces que un jugador como Prigioni tan carismático vuelva a la ligandesa yo creo que es muy positivo querido que tengas un muy buen viaje tráenos algo bonito un abrazo grande adiós adiós dejamos el básquet que tenemos que presentaros a un personaje peculiar el transistor Aitor Gómez amigo tú lo que necesitas específicamente es un ascensor digo ascensor el alcohol afecta el habla y sí es gracioso pero también afecta tu vista reflejos y percepción de la realidad y eso no es tan gracioso cuando conduces bajo los efectos del alcohol u otras drogas tu capacidad para conducir se ve mermada si vas a salir deja el coche en casa no te amargues la época más dulce del año Feliz Navidad Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España En Navidad se desea lo mejor se viaja se hacen regalos se vive algo especial en todas partes también en el aeropuerto el aeropuerto de Barcelona celebra la Navidad contigo ven a hacer las compras navideñas en sus tiendas encontrarás lo que buscas y además te invitan a una copa de cava por cada 30 euros de compra regala Navidad en el aeropuerto y descubre más cosas este lunes con Julia Otero en directo desde el aeropuerto de Barcelona a partir de las 4 de la tarde Julia en la Onda con Julia Otero te mereces esta radio Onda Cero tu radio que sus regalos de Navidad no sean un problema para usted por precio, calidad y variedad con entrega express publi.com el sitio de la Navidad una Navidad con los tuyos es una feliz Navidad y una Navidad con los tuyos con 50 megas de fibra y con dos líneas móviles por sólo 25 euros al mes es una felicísima Navidad felicísima pásate a Movistar y contrata fusión contigo por sólo 25 euros al mes durante 6 meses yo me cambiaba Movistar elige todo El transistor Aitor Gómez Os decía lo de personaje peculiar para bien que nadie se lo tome mal que no, que no que lo decía para bien Antes de terminar sí que quería contaros lo que va a pasar desde las 12 de la mañana de mañana sábado en Barcelona y hasta el mediodía del domingo Bueno, va a pasar en Barcelona y va a pasar en todo el mundo en total que van a pasar 24 horas es decir un día y algunos locos han decidido que esas 24 horas se las van a pasar ni más ni menos que corriendo alrededor de una pista de atletismo 24 horas non-stop y ahí va a haber gente pues muy variopinta muy valiente entre otras cosas más o menos preparada pero entre ellos hay un cocinero que os tiene que sonar seguro porque ha sido muy muy televisivo Iñegurrecho buenas noches Muy buenas ¿Qué tal estamos familia? Yo muy bien ¿Y tú? Pues a ver yo no sé si estoy ya con el gusanillo con el gusanazo o con la anaconda entera porque porque imaginaros a expectativas es pensar de estar 24 horas corriendo porque además el reto como bien decías Aitor no solamente es correr 24 horas sino que es correr 24 horas en una pista de atletismo Eso es muy aburrido Iñegurrecho Dando vueltas ¡Qué va! Cachi la amasalada ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a poner? ¿Películas o música? ¿Qué vas a hacer? Bueno pues yo voy a ir con mi propia cabeza pensando en todos mis amigos que sois vosotros y siempre pensando sobre todo Es verdad que a ti te gusta darle vueltas a la cabeza mientras corres que no escuchas ni música ni nada Nada, nada Ni música ni nada Solamente pensando en mi mundo la familia los amigos los negocios y por qué no decirlo en alguna recetilla también buena Claro que sí Te va a dar tiempo a pensarte un libro de recetas bastante bueno También te digo porque explícanos un poco esto A ver son 24 horas seguidas corriendo Sí, eso es A ver esto realmente esta prueba se hace en una pista eletismo en Barcelona en las pistas de Candragó y esto se empezó a hacer aquí en Barcelona porque se hizo como campeonato de España de larga distancia y luego empezó a venir también bastante gente de manera o sea de manera internacional pues bastante gente del resto del mundo sobre todo europeos ¿no? Entonces ¿qué es lo que pasa? Que cada uno tiene su propio reto su propia dinámica tú estás en una pista de aletismo que vas corriendo se hace de manera paralela las 24 horas de aletismo y luego hay otra carrera de 12 horas pero bueno la verdad que es un reto importante y en mi caso lo que voy a hacer va a ser también ponerlo en punto solidario ya que en este caso Aitor te adelanto ahora que no nos escucha casi nadie nada, nada casi nadie que una empresa unos amigos Tello se llama Carnicas Tello lo que hacen va a ser multiplicar por 10 los kilómetros que yo haga pues ya te puedes esmerar sí, sí, sí porque de esa manera se multiplica por 10 se convierten en kilos de alimentos y va a ir donados a Cáritas para en estas fechas están señaladas a todas esas personas que bueno pues evidentemente no pueden llegar a tener esa caricia ese cariño de una cena amable de una cena cándida y cálida y vamos a correr nunca mejor dicho por ellos Aitor Ole ahí pues muy bien hecho sí señor escucha interioridad es un poquito de la prueba porque dice 24 horas corriendo y yo me imagino joder en algún momento a este hombre pues le tendrán que entrar ganas de parar a estirar un poquito a beber un poco de agua o a ir al baño chico o sea que en algún momento no te digo a echarte una siesta pero que podrás parar ¿no? en algún momento ¿o qué? sí mira lo primero lo más importante lo que la gente pregunta oye ¿y cómo se va al baño en esas carreras? pues muy sencillo tenemos como es una pista de aletismo tenemos aseos cabinas de aseos a pie de pista de esa manera pierdes cuanto menos tiempo posible para seguir haciendo kilómetros es decir nadie te va a negar que si estás cansado te sientes nadie te va a negar que no te lo van a negar pero te van a mirar mal Líñigo sí porque cuando uno va a una prueba de estas es para correr me cachi la marzalada lo que no vamos a hacer bajo ningún concepto es coger llegar allá para ir a echar la fiesta eso Aitor eso está claro que a chila la marzalada entonces la logística de esta prueba es muy sencilla tú llegas al apistaletismo llegas a las 11 de la mañana recoges el dorsal luego te dan el briefing donde en este briefing te explican las cosas pero la explicación es muy clara cuando a las 12 de la mañana del domingo 18 termine ¿cuántos kilómetros has corrido? va cronometrado con chip y la logística interna se organiza cada uno hay puestos de café hay puestos de caldo caliente para recuperar temperatura corporal ya que por la noche en estas fechas en diciembre y con la humedad de Barcelona evidentemente se pasa bastante frío sí algo de rasga el resto que es un poquito de lluvia para la gente del norte eso es eso oye ¿cuántos kilómetros más o menos pretendes hacer tú? son 24 horas corriendo una vuelta son 400 metros a una pista de atletismo eso es eso es ¿cuántas? una peón bueno bueno pues la verdad que el reto que tengo yo he pensado hacer es a ver si consigo llegar a los 180 kilómetros ¿180 kilómetros? ¿por qué 180 kilómetros? porque 180 kilómetros son los kilómetros necesarios que necesito para poder llegar a clasificarme para otra prueba mucho más bestia ah correcto muy bien entonces mi idea de esta prueba de 24 horas en pista de Barcelona sería el conseguir o poder llegar a conseguir la posibilidad del acceso directo a la Espartatlón a otra prueba todavía más bestia de 246 kilómetros pero de eso ya hablaremos otro día tú tranquilo será por zapatillas para desgastar está zumbado las cosas como son a mí lo que me sale decirte es que estás zumbado pero oye si haces los 180 los multiplicamos por 10 y son 1800 kilos de comida para donar a comoderos sociales y a Caritas así es para quitarse el sombrero así es todo esto la gente puede llegar a decir que barbaridad de kilómetros que barbaridad de tal sí pero realmente todo esto ojo no hay que ir nunca faltándole el respeto ni a lo que es a la práctica deportiva ni por supuestísimo a la distancia entonces en este caso nos encontramos con que he ido bien controlado con entrenadores he hecho pruebas médicas para ver cómo está el corazón he ido haciendo acometiendo una serie de retos deportivos de manera progresiva y paloatina para ir adaptándome poco a poco es decir estamos hablando de que por ejemplo el mes más fuerte que he tenido ha sido noviembre que han sido 475 kilómetros de carrera eso supone claro eso supone una media de unos 120 130 kilómetros semanales o sea que al día el día que más horas has corrido cuánto ha sido? pues más o menos editor tampoco ha sido un día de estos de decir no voy a correr 12 horas pues lo que hago es correr por ejemplo todos los días de la semana 7 días en semana no descanso nunca frente a que algunos digan no no es que eso es una locura no porque lo que hago es los días incluso que tengo que hipotéticamente tengo que recuperar lo que hago es correr 16 kilómetros por ejemplo para un ritmo muy suave entonces en ese ritmo suave lo que hago es muscularmente me voy recuperando para luego el resto de los días de la semana cometer ritmos más fuertes no pero el día que más he corrido Aitor porque es que claro me pongo a hablar y me voy por hacer lo de húmeda tú me haces una pregunta me has preguntado ¿cómo te llamas? y la acabo de liar o sea dígate yo te dejo yo te dejo yo te dejo no te preocupes que te dejo el día que más tiempo he estado corriendo han sido 4 horas de entrenamiento entonces 4 horas parece que no es mucho frente a 24 horas que es el reto pero lo que sí llevas es un cansancio muscular donde como tus piernas bueno piernas el tal o sea todo va lo que es la musculatura los tendones todo va cogiendo acogiendo mucho cansancio luego cuando entra el descanso rentas mucho más te renta mucho más el tiempo que vas a estar corriendo por lo tanto luego también es la manera de llevar el ritmo la alimentación que tengas al final ¿sabes lo que es una prueba de 24 horas? ¿cómo salir de jugar con los amigos? comer y beber que hay mucha energía igual lo mismo te cansa lo mismo vamos pero escucha decía yo antes lo de que vamos a conocer a un personaje peculiar es que peculiar es porque yo no me imagino a Arzac a Subijana a Dani García a los hermanos Roca haciendo estas cosas pero a Iñigurrecho si me lo imagino fíjate sí qué fenómeno eres ¿qué has cenado esta noche? bueno pues mira acabo de llegar todavía en el cenado fíjate tú qué preparación de las narices mira qué hora son tú que quieres dormir eso eso pero dices qué preparación de las narices porque hemos tenido el restaurante a tope entonces he venido cuando he podido ahora mismito acabamos de llegar a Barcelona entonces cogeré un par de barritas energéticas y duchita y a la cama o sea que porque cuando uno ya hace mentira un cocinero con clase como tú que vayas a cenarte un par de barritas energéticas claro pero el trabajo manda en estas fechas querísimo Aitor entonces no puedo llegar a desasistir parte del resto de tu vida no puedes mira el deporte al final tiene que ser algo necesario en el día a día pero al final en mi caso es un hobby por lo tanto no puedo llegar a desasistir lo más importante de vida que es la familia ni por ende tampoco los negocios entonces si tengo unos negocios que en esta fecha andan con tanto trabajo por lo tanto requiere mucho de mi persona oye y que no falte y que no falte eso es y lo que hay que hacer es después de trabajar a tope me cacho y las más salades como puedes venir para hacer esta prueba en Barcelona y ya te digo dormiré unas horitas que más me da estar una noche más sin dormir que más no pasa nada voy a estar toda la noche el domingo sin dormir pues sí de todas maneras el domingo te voy a dejar dormir una siesta el domingo por la tarde te voy a llamar y te voy a pasar un planning de cosas para hacer menos cansadas que lo que vas a hacer tú este fin de semana para que veas que los fines de semana los puedes aprovechar también de otra manera que esto es muy cansado y en algún momento tendrás que mira tú qué curioso Hitor que no te voy a decir que no ¿sabes por qué? porque después de estar corriendo 24 horas y correr en torno a los 180 kilómetros creo que voy a tener unos días que invertir tiempo en otras cosas mínimo por las agujetas sí, seguro estoy convencido de ello fenómeno que nada solo queríamos llamarte para desearte muchísima suerte y oye cuantos más kilómetros puedas hacer muchísimo mejor para toda esa gente que se beneficiará de esos kilómetros fenómeno estaremos muy pendientes cuídate mucho y mucha suerte por favor y muchísimas gracias a vosotros por llamarme a Hitor y de verdad que felices fiestas a todos y mañana el que se acuerde un poquito que me mande un poco de ánimo que lo necesitaré millones de gracias familia un abrazo bien fuerte agurinho agur agur gracias el transistor a Hitor Gómez asúmelo no es un remix es tu conexión acéptala o prueba la fibra de los expertos contrata Vodafone One M y hasta junio paga solo la mitad infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone Vodafone Power to You Navidad ambiente feliz que se respira en todos los rincones en la calle en las tiendas y en el aeropuerto el aeropuerto de Barcelona también celebra la Navidad contigo ven y verás que en sus tiendas encontrarás los regalos que estás buscando y además te invitan a una copa de cava por cada 30 euros de compra regala Navidad en el aeropuerto este sábado te contaremos más cosas en Gente Viajera que se hará en directo desde el aeropuerto de Barcelona este sábado a las 12 del mediodía Gente Viajera con Estereiros te mereces esta radio Onda Cero tu radio gente viajera hacer justicia o tomar venganza ¿Cómo quieres que termine Mar de Plástico? El tiempo corre y todavía sigue sin saber que mata a Marta Entra en Antena3.com y elige Venganza o justicia Mar de Plástico Final de la serie El lunes a las 10 y media en Antena3 Series a 3 media Hola Rubiano buenas noches ¿Qué tal Aitor? Muy buenas Lo que nos queda por contar empezando por unas declaraciones de Iker Casillas Sí señor el atelo oficial del club del Oporto ya ha dejado alguna que otra reflexión interesante mira escucha Dado que mi etapa en el Real Madrid yo sabía que estaba llegando a su fin desde enero febrero del 2015 más que nada por el ambiente que estaba viviendo porque no era el bueno ya pensaba ya pensaba antes en tomar una decisión y bueno llegamos en un momento dado teníamos que pensar bien qué hacer y creo que lo mejor para todos era que yo me fuese del Madrid a veces llega una etapa en la que tienes que que elegir y tienes que pensarlo bien fríamente y yo creo que ya era el momento había pensado también en abandonar el club el año anterior después de haber ganado la Champions en Lisboa pero bueno por circunstancias de club y por circunstancias de todo un poco en general pues al final decidieron que otro compañero tenía que irse que fue en este caso Diego y yo seguí otro año más pero ya el ambiente era muy raro Las palabras de Iker Casillas en esa entrevista en el que como decía deja alguna frase interesante bueno recordamos que hoy se ha abierto la jornada en segunda la jornada 19 con el Reus 0 Elche 1 mañana a las 4 Getafe Valladolid a las 6 Lugo Huesca Tenerife Alcorcón y Oviedo Córdoba y a las 8 Girona Nastic y nos cuenta Alfredo Martínez que mañana no se va a producir la foto habitual de los dos entrenadores del derbi barcelonés entre el Barça y el español es habitual pero dice Luis Enrique que no tiene tiempo y que no se va a hacer de todas maneras hay quien dice también que no tienen demasiada buena relación ambos entrenadores Luis Enrique y Quique Flores que coincidieron en el Real Madrid con Valdano ¿te acordarás? ya ves tú que tontería sacar tiempo para irte a hacer una foto de compañero en fin Javier Matachi la prensa y nos vamos venga vamos con esas portadas en el diario marca objetivo pentacampeón el Madrid busca ser el club con más títulos mundiales en el diario mundo deportivo Barça lateral en enero el croata Serna sigue siendo el objetivo número uno habrá quien se piense que nos ha invitado Roberto Gómez a la comida de hoy en Segovia como hemos comido en el restaurante Lali ha sido una maravilla ha sido una maravilla yo no voy a comer hasta el domingo pero ha sido una maravilla el domingo hasta las navidades incluso hasta la noche vieja mañana hacemos la crónica la caliga Roberto Gómez partiendo el cochinillo lo que es viajar con Roberto Gómez eso sí que es una experiencia religiosa pero que no era capaz de partir el cochinillo no era capaz callarse después en el autobús y dejarnos echar la sesta tranquilamente que es lo que queríamos todos en fin que mañana a las 11 y media encendemos otra vez el transistor la radio Onda Cero siempre a vuestro servicio un placer hasta mañana